¡Bienvenido a la celebración! ¡Sean bienvenidos al show de fútbol! ¡Bienvenido a la celebración! 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 en la rodilla, con Lissandro Martínez, una baja que también la sufrimos nosotros a nivel de selección argentina, Lindelof, una lesión en el Isquio, el lateral Job, Evans, Banan y Martial son los lesionados por el United, pero lo del Liverpool es impresionante, porque lo tiene Diego Jota con una lesión en la rodilla, Alexander Arnold también una lesión en la rodilla, Baxetich, a Alisson el arquero, a Matip, a Doc y a Thiago, los más de renombre que no van a tener en el día de hoy, que no lo vienen teniendo, hace tiempo que el Liverpool viene jugando con los chicos, si uno analiza el equipo, bueno el día de hoy va con creo que lo mejor que tiene, pero igual en la parte defensiva, tiene mucha juventud, como el lateral derecho Bradley, que es una de las revelaciones del equipo, el central también tiene 21 años, es un equipo que más allá que hoy si tiene buenos nombres, le ha tocado jugar varios partidos y hasta finales con jugadores. Si, Conor Bradley ha tenido la oportunidad de convertir en su tercer partido y Cuanza se ha adaptado bastante bien en compañía con Virgil van Dijk, quería agregar uno, un jugador más, que bueno es Kurti Jones y Harvey Elliott, se adaptan bastante bien al plantel profesional y lo que me sorprende es la decisión de Klopp de no poner a Adrián, un arquero con experiencia del fútbol español con 37 años y apuesta a los chicos a quien a Kaomi Kelleher, arquero de 25 años, muy joven, para ser titular más en un equipo como es el Liverpool y que está en el equipo titular hace bastante tiempo y bastante minutos les viene dando el Juro en Klopp, así que la confianza de Klopp hacia los chicos es valorable y destacable porque gracias a eso lo mantiene al Liverpool en lo más alto tanto en la Premier como el puntero y en la Europa League que lo ha llevado hasta los cuartos de final exactamente, ahí la boda del boy se prende a la conversación hoy gana el álbum Tierra Cervecera, bueno eso es B Nacional de la Liga Argentina estamos para, lógicamente, la Premier League se nos viene ya en un ratito el derby del noreste, el primer partido se disputó el 28 de abril de 1894 victoria para Liverpool por 2 a 0 la máxima goleada del Liverpool se dio, que es la máxima goleada en el derby de toda la historia victoria se dio hace poquito, el 5 de marzo de 2023, victoria 7 a 0 no sé si te la acordás Marquitos si, una victoria histórica una victoria histórica que bueno, fue la máxima para el equipo así que es algo histórico aquel encuentro bueno, también hay algo nuevo en Youtube que son las transmisiones en vertical así que estamos transmitiendo de las dos maneras comentan donde ustedes quieren, en forma vertical o la forma tradicional como ustedes ya saben algo que me acabo de enterar en el día de hoy bueno, la máxima goleada para el Manchester United en el clásico fue el 5 de mayo de 1928 6 a 1 ganó en esa ocasión el Manchester United el historial en total Marquitos, 241 partidos 91 encuentros ganados por el United Liverpool ganó en las 81 ocasiones y empataron en 69 ocasiones ventaja de más 10 para el United sí, claramente porque ha habido momentos donde el Liverpool se ha quedado en las glorias del pasado y ha tenido que pelear en los puestos de mitad de tabla ni siquiera ha ingresado en copas internacionales por mucho tiempo sobre todo en las décadas del 90 y el nuevo siglo que es la primera década del 2000 también ha tenido momentos de Champions recordando aquella final con el Milan que lo termina consagrando pero el Liverpool se ha quedado por momentos de fuera de las principales peleas por el título de la Premier y ahora con Klopp ha despertado a toda una generación a recordar viejas glorias y a las nuevas generaciones a darle más alegrías de todas las por ahí tristezas de un club grande que es quedarse en mitad de tabla y no ver ese Liverpool que le contaban sus padres bueno, sin dudas Klopp le cambió la cara a los Ritz desde que llegó acá al Liverpool ¿son los dos equipos más grandes que tiene Inglaterra para usted? sin lugar a dudas sin lugar a dudas por los triunfos por la acumulación de títulos por la importancia de este clásico siempre si vamos a la historia de la Premier siempre los que son mayormente los que han peleado el título o los que han estado en las posiciones más altas entre el primero y segundo puesto mayoritariamente lo ha tenido tanto el Liverpool como el Manchester United así que es un clásico que creo que va quedando como en el olvido para el Manchester que no lo ve ahora como un clásico sino que mira más de reojo al Manchester City luego de su inyección económica en el 2008 pero para el Liverpool para los aficionados del Liverpool este partido es un clásico y es de vital importancia llevarse una victoria exactamente además el Liverpool es el equipo más ganador de Champions tiene 6 y el esculta es el United con 3 así que podríamos decir tranquilamente que vamos a ver el derby con los dos mejores equipos que tiene Inglaterra en toda su historia saludos para Mathea como están las transmisiones verticales si amigo me voy a volver loco estoy yendo de una transmisión a la otra para leer a la gente que como siempre le decimos nos puede ir dejando sus comentarios en cualquiera de las dos transmisiones y nosotros leemos diciendo de dónde nos estás escuchando amigo en un ratito juega Garnacho juega Luis Díaz una delantera bárbara tiene el Liverpool se lo viene el encuentro decisivo porque los rojos están a un punto del Arsenal tiene un partido menos si hoy ganan van a quedar punteros y el United suella con entrar en puesto de Champions tiene dos partidos menos que el Aston Villa el Aston Villa está cuarto sería el último en clasificar a la Champions League le lleva 12 puntos al Manchester United pero tiene dos partidos menos el equipo de Tenjaga bueno un poquito menos de 20 minutos nos separan de la hora de que arranque el encuentro decíamos que hoy el equipo de Klopp va con la mejor delantera que tiene Luis Díaz Darwin Núñez y Mohamed Salah si una delantera bastante temible un tridente en el colombiano en Salah en Darwin Núñez que cada uno de ellos por cualquier lado puede llegar a entrar al gol va a ser una delantera muy temible y donde bueno tendrá a ver veremos si Harry Maguire podrá evitar los avances y porque bueno ya conocemos las redes ya sabemos los errores por ahí que se ha mostrado Harry Maguire en varios partidos importantes para el Manchester United y donde también bueno tiene la chance debido a las bajas que cuenta el Manchester United tiene chance de ser titular el día de hoy debido a la baja del Manchester United sobre todo en la zona defensiva la baja del Lindelof afecta mucho a la defensa del Manchester United y bueno también vemos el banco suplente con dos jugadores jóvenes uno de 18 y tres de 6 así que Harry Tenham decide mejor perfilar por un jugador de mayor experiencia en Premier más allá de los errores que ha mostrado mayoritariamente con la camiseta del United está viendo que el Manchester United en su momento fue el fichaje más caro siendo un defensor exactamente creo que hizo la crítica más que nada lo que se pagó por Maguire y el funcionamiento que tiene igual es alguien que tiene que temer cuando va cuando va el ataque pero no no vamos a negar sus errores defensivos del inglés y bueno hoy va a ser Saga va a ser el compañero de Saga va a ser Campoala el francés de 19 años que está haciendo sus primeras apariciones en el conjunto de los Diablos Rojos que no vienen con una buena temporada mira tengo un dato de color bastante interesante no sé si es interesante pero el Manchester United es el equipo que menos empató en la Premier League en esta actual 3 empates nada más y enfrente está el Liverpool que viene de 9 partidos invictos hay la verdad un partido complicadísimo va a tener el conjunto de Eric Den Haag es clásico además es un partido que se juega aparte los Diablos Rojos que le sacan una diferencia de 10 partidos a favor en el historial pero la verdad que hoy ver al Liverpool como viene que además de tener los 3 delanteros que tiene lo tiene a McAllister nada más y nada menos si tiene a McAllister es importante es impresionante la importancia que tiene Alexis McAllister en el equipo sobre todo porque lo vemos bastante a Klopp lo vemos bastante a Klopp mencionándolo en conferencia de prensa del impresionante aporte que hace Alexis en el equipo habla muy bien de él lo llena de elogios hacia el jugador argentino y eso que en las conferencias de la Premier League no hay ningún colega argentino haciéndole una pregunta sobre Alexis McAllister así que eso habla de lo importante que fue la llegada de Alexis para el Liverpool que era lo que tanto necesitaba sabiendo la baja de Thiago Alcántara que es un jugador también muy dinámico y que aporta mucho en materia del mediocampo Alexis McAllister ha sido el jugador más importante para Juren Klopp en lo que va de esta temporada tal cual y bueno McAllister que lo van a estar acompañando Sobos Lai y el japonés Wataru Endo uno de los últimos hitajes bueno ya hace un tiempo que está aquí en el Liverpool del año pasado un japonés que jugó en el Shonan de Japón de su liga en Uruguay después en 2018 dio el salto al Truidense de Bélgica y donde explotó fue en el 2020 hasta el 2023 en el Stuttgart de Alemania si ha tenido un buen rendimiento en el Stuttgart en la temporada porque ha sido un jugador muy importante y también bueno en la selección de Japón ha puesto los ojos en Klopp para ficharlo recordemos Klopp es un es un gran fanático de la Bundesliga se ha desarrollado ahí con el Mainz y luego con el Borussia Dortmund así que obviamente siempre Klopp tiene puesto los ojos en la liga alemana para algún refuerzo que pueda incorporar para el Liverpool en todo lo que ha sido toda su etapa como entrenador del equipo inglés sabemos que el próximo año no va a seguir siendo entrenador más allá de los títulos que consiga o como termine el año tal cual Klopp no va a seguir ya lo anunció creo que cierra posiblemente una de sus mejores etapas como técnico bueno le debe quedar mucho carretel pero hasta el momento más allá que en el Dortmund también le ha ido de la mejor manera creo que el Liverpool recuperó el estilo el ADN que tenía los rojos lo recuperó él campeón de Champions campeón de básicamente todo el Liverpool y me parece que no va a haber una mejor etapa como la que tuvo en este equipo el Liverpool bueno seguimos repasando un poco los volantes que va a tener el día de hoy el Liverpool el otro es Somoslay el húngaro te iba a preguntar si te convence un jugador que también la rompió en su selección y en su vez club en Alemania en el Lipsip si Somoslay es un jugador importante una buena compañía para Alex McAllister y también para el ataque que compacta muy bien con Luis Díaz logra llevar muy bien en la parte ofensiva y también tiene buenas recuperaciones y buenos quites donde puede busca abre juego muy bien por las bandas y también conecta muy bien con Darwin así que es un mediocampista que es importantísimo en el equipo donde también logra despejarse de varias marcas en varios momentos del partido creo que Somoslay es un gran jugador para el Liverpool y un excelente esfuerzo otro más acertado para lo que es el conjunto de club porque recordemos que ha tenido bajas muy distintas en comparación con lo que había ganado en la temporada en la temporada pasada no en la anterior que había sido la Premier y anteriormente la Champions que tenía el mediocampo que era con Keita y Keita y Fabinho en esas posiciones y la baja y bueno también de Henderson se ha desmantelado ese mediocampo y Klopp ha intentado reemplazarlo con la llegada de Thiago Alcántara también con Gravenberg pero no le ha dado resultado lo que sí les dio resultado fueron estos refuerzos que llegaron esta temporada que son Alexis McAllister y Dominic Polosay y le ha rendido bastante bien en el funcionamiento del Liverpool exactamente estás en Futan con el mejor canal de transmisión deportiva dejá tu like si te ha gustado la transmisión suscríbete si no lo estás y dejá tu comentario como Royder Sánchez Cayuba estamos escuchando desde Bolivia buena transmisión gracias amigo te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todos los que ya se prendieron en esta previa 8 minutos nos separan del comienzo del partido bueno el jugador que tiene más goles en el clásico es Mohamed Salad con 10 tantos y hoy busca agrandar esa cifra en el derby del noroeste estás en Futan Gol comentá comentá que nosotros te leemos bueno en realidad Salad tiene 13 goles en 14 partidos contra el Manchester United es el club que más goles le hizo en su carrera por detrar bien el Manchester City con 11 los aporta el productor Gonzalo Cristaldo así que hoy es su partido número 15 y busca su gol 14 por lo menos como mínimo y bueno el Liverpool además en sus últimos 7 partidos disfrutados en condición de visitante por la Premier League ganó 6 viene realmente con una buena racha es el escolta del torneo en realidad puede ser el puntero porque tiene un partido menos que el Arsenal y el Manchester City Arsenal 71 Liverpool Manchester City 70 y por atrás el Aston Mila con 60 así que bueno Marquitos creo que entre esos 3 equipos lógicamente no estoy diciendo nada de otro mundo va a salir el ganador de la Premier el Liverpool es el equipo que menos partidos perdió en esta temporada nada más 2 de 30 60 goles en favor 28 goles en contra el United es el equipo que menos empató en la temporada 3 partidos nada más tiene 15 victorias y 12 derrotas 43 goles en favor y 44 en contra un equipo que le cuesta bastante convertir goles si un equipo al Manchester United donde no donde ha tenido varios refuerzos para poder tener su su nuevo goleador tener ese ese jugador que aporte siempre en las redes y no no le ha dado resultado intentó con varios con varios futbolistas lo intentó con con Anthony también lo buscó a Marco Rashford probarlo de 9 con Anthony con Martial y bueno ahora va con Hodlum que bueno está intentando adaptarse a lo que es las filas del Manchester United pero sin embargo este año no fue el mejor para el danés exactamente me estaba quedando ahí con el chat de futangol que Gonzalo pone a ver cuántos goles hace Salah Enzo le contesta dos para mí yo creo que hoy Salah va a ser mi llave del gol voy con el egipcio no sé con quién más vos no sin lugar a dudas por la estadística me adhiero a eso 13 goles en 14 partidos con el Manchester United para Mohamed Salah unos números que dan para que yo diga puede haber un gol de Salah en el partido de hoy Saludo para Fernanda Cobelo que nos escucha desde Argentina para toda la gente que están ambas tradiciones porque estamos en vertical también una nueva opción que agregamos al canal porque se nos quieren ver de aquella manera así que me voy a hacer chat para saludar a Alex Mau a todos los que están del otro lado ya se lo viene el partido menos de 10 minutos y arranca el derby del noroeste partido clave para ver si el Liverpool puede llegar a la punta de la Premier League y para ver si el United puede soñar con puestos de Champions o bueno consolidarse en la Europa League que está en puestos de Europa League lógicamente el equipo Ten Hag en el otro equipo en los Diablos Rocos está Alejandro Garnacho que ya no es una variante de cambio no es un jugador que apostara a futuro ya es realidad el argentino si se ha ganado su lugar en el Manchester United y me acuerdo al principio de temporada que la comisión directiva la familia Glaser dudaba de poner un contrato a Alejandro Garnacho y ya habían especulaciones de varios equipos de los clubes grandes como el Atlético como el el Barcelona el club es más que nada el fútbol español que buscan incorporar al argentino pero sin embargo decidió renovar por cuatro años más el Manchester United y es una inversión que le está dando resultado porque lo demostró en esta temporada en la Premier League individualmente más allá de que no lo acompañe el Manchester United de llevarlo a disputar alguna Champions para el argentino tal cual bueno veremos si va a tener su lugar en la Copa América nos imaginamos que sí porque está siendo convocado veremos si se gana un lugar entre los 11 titulares se nos viene en la 32ª fecha en el Old Trafford en el Teatro de los Sueños capacidad para 76.000 espectadores uno de los espectadores más lindos que tiene Inglaterra el Teatro de Inglaterra el Teatro de los Sueños viendo ahí las imágenes de los hinchas que están ahí esperando por la salida de los jugadores cinco minutos para que arranque el partido nomás deja tu comentario de cine donde nos escuchás qué opinar del partido quién va a ganar todos los croquinas ir dejando lo dejá que nosotros tenemos en imagen ya los futbolistas en el túnel ambos con campera para salir al campo de juego bueno campera trae llamativa de Liverpool me parece que van a ir con remera alternativa porque estamos viendo la campera verde con negra el Liverpool el Manchester United va con la remera tradicional la indumentaria titular la roja lisa veremos qué pasa en el día de hoy el Liverpool que quiere estar primero el United que quiere bajarlo a los rojos bueno nueve partidos invictos la última vez que perdió fue contra el Arsenal 3 a 1 de visitante sí bueno veremos la derrota del veremos si la derrota del Manchester del Liverpool puede llegar a ser hoy no me a ver no me sorprendería que gane ninguno de los dos equipos por un lado el Manchester United que busca amargarle la noche al al Liverpool y por el otro lado el Liverpool que quiere seguir peleando el título así que pueda no me no me quedo con el triunfo de ninguno de los dos veremos lo que pasa en los 90 minutos en cancha exactamente salen los equipos al campo de juego ya está Liverpool ya está el Manchester United y se me viene un partido épico porque hay lluvia en Inglaterra siempre lluvia siempre está nublado allá están los equipos en el campo de juego y en la voz de Marco Martínez estos son los 11 de Ten Hag que busca bajar a Liverpool con la 24 Andreo Nara 29 Aaron Bambisaka 5 Harry Maguire 53 Willy Kambalá 20 Diego Dalot 18 Casemiro 37 Kobe Maino 17 Alejandro Garnacho 8 Bruno Fernández 10 Marcus Rashford y con la 11 Ramos Hodlun equipo dirigido por Eric Ten Hag en frente está Liverpool que va al teatro de los dueños en busca de los 3 puntos no puede perder ni uno y así va el equipo de Klopp con la 62 Kaomi Nkeleher 84 Connor Bradley 78 Harrell Kwanzaa 4 Virgen Van Dijk 20 26 Andrew Robertson 10 Alexis McAllister 3 Wattaru Endo 8 Dominic Zubolozai 11 Mohamed Salah 9 Darwin Núñez 7 Luis Díaz y equipo dirigido por Junen Klopp Exactamente quiero ver a los colombianos y los uruguayos ahí en el chat alentando por Darwin Núñez y Luis Díaz y los argentinos por Alejandro Garnacho presidencia latinoamericana es el momento de preguntarte querido comentarista ¿qué partido te esperas? Un partido donde va a tener ida y vuelta para ambos equipos oportunidades de goles se van a presentar en el encuentro donde veremos a un Liverpool donde se buscará defenderse mirando la tabla pensando en la tabla de reojo evitando achicar el margen de rol y un Manchester United por ahí más arriesgado con Marcus Rasborn y Alejandro Garnacho abriendo mayor juego por las bandas buenísimo te pregunto por las alternativas que tienen los equipos empezamos por los suplentes del Manchester United con la 1 Aeltai Vashindir 75 Javik Osguni 70 Harry diamás 4 Sofianan Rabat 7 Mason Mout 62 Omari Forson 14 Christian Eriksen 21 Anthony y con la 16 Ahmad Diallo Traoré el árbitro es Anthony Taylor tiene un promedio bastante bajo amarillas 3,9 por partido me gusta que tiene un promedio bajo las alternativas de Liverpool Marquitos con la 13 Adrián 2 Joseph Gómez 5 Ibrahim Akonaté 21 Constantino Simicas 17 Curtis Jones 38 Ryan Gravenberge 19 Harvey Elliot 18 Cody Gakbo y con la 76 Jaden Dance buenísimo en imagen Salah que todos esperan mucho de él ya se nos viene el encuentro se van posicionando los jugadores en el campo de juego el Manchester United de Liverpool un partidazo partidazo para arrancar el domingo llegamos a los 120.000 suscriptores nos alegra mucho y gracias y para seguir bancando a la comunidad suscríbanse camiseta alternativa para el Liverpool no me gusta mucho el verde en la remera no no te parece más del Liverpool no 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 me convence no bueno mayormente el uniforme alternativo es el verde por el antiguo escudo que en el costado de la base era de de color verde y también es el gris mayormente para la alternativa al Liverpool así que nunca han jugado ambos con camiseta local claramente porque los dos son rojos pero bueno quien lleva la camiseta alternativa siempre es el equipo visitante Marquito Martínez en todos los detalles se no viene en el clásico y lo vas a vivir por Futangol arranca el partido mira como arrancó como arrancó el Liverpool por la derecha avanza ahora Soboslai tocó para la trepada de Bradley juega hacia atrás Bradley para Kwanzaam y vuelve a empezar el Liverpool que se plantó en terreno en United en su visita al Old Trafford avanza ya por la derecha nuevamente el japonés Endo abrió hacia la derecha para la trepada de Bradley Bradley combina con McAllister no podía tampoco por allí Soboslai se cayó el húngaro después la recupera ante la presencia de Dalot avanza McAllister la termina despejando del fondo el francés Capwala para el United en el fondo la termina recuperando para el Liverpool Kwanzaam la pierde después McAllister va Garnachos pica habilitado Garnachos por el medio el primero Garnachos lo encana el arquero ahí está gol upside upside de Garnachos me parecía que picaba en la misma línea primer minuto de juego arrancó con todo el partido Marquitos buen intento del Manchester United gran pase Bruno Fernández hacia Alejandro Garnachos en el pase filtrado donde se podría ver venido el primer gol pero estaba adelantado el argentino ahí nomás por la rodilla sí fue muy muy cerca muy sobre la línea el fuera de juego del argentino de 19 años exactamente arrancó con todo el partido varias imprecisiones en ambos equipos pero un ritmo que me gusta sale del fondo Kelleher el arquero del Liverpool dos minutos de juego por la derecha se viene Bradley se equivocó Bradley en la salida recuperó el Ureite por la izquierda ya avanza Rashford atención con Rashford lo quería encarar Bradley bien por el lateral derecho líder porque está haciendo la gran temporada no pudo tampoco Brito Fernández el capitán que tiene el Manchester United va a ser saque de arco para Liverpool una mala salida por parte de Connor Bradley que buscó el pase al medio sin embargo terminó en un pase de Bruno Fernández a tener a estar muy atento porque esos errores pueden perjudicarlo en el partido atención que tiene el primero el Liverpool Luis Díaz atapó Nanna con la mano derecha termina salvando después de cabeza el futbolista Maguire insiste el peligro se viene el Liverpool pilota pasada para McAllister por la medialuna termina sacando con pierna izquierda Robertson tenemos un partidazo el que vinimos a encontrar en el derby del noroeste saca del fondo de alote Palomita círculo central McAllister que cabeceó hacia atrás no lo puede dominar Garnacho Bandai que toca hacia la izquierda avanza Robertson por la línea lateral tremenda lluvia tenemos Inglaterra el centro de Robertson termina sacando con pierna derecha Maguire gran atapada Donana la plata que le queda en tres cuartos de cancha McAllister hacia la izquierda con Robertson la sacan hacia afuera es Wambisaka tres minutos de juego lateral ofensivo para Liverpool se salva nuevamente ahora el Manchester United pero como te venía anticipando la previa Tincho el partido va a ser un constante ida y vuelta saludos para Wanderson Guillerme para Davilo Serrano vamos a Liverpool para Mohamed Gifran para todos los que están del otro lado comenten que nosotros leemos más de 200 personas en la transmisión vertical 120.000 suscriptores tenemos 120.200 quiero llegar a 120.500 gente la meta es sumar 200 en el día de hoy y cuántos likes tenemos a ver tenemos poquitos tenemos 9 likes cuántos pedimos como mínimo Marquitos unos 50 likes 50 likes para el primer tiempo exactamente buenísimo sale desde el fondo ya el Manchester United con Mawaijer cuatro minutos lo tuvieron los dos equipos hubo gol de Garracho pero estaba en posición adelantada y después se liberó la réplica cuando hicieron el tiro libre se los terminó perdiendo al colombiano Luis Díaz gran tapada de Unana un arquero cuestionado en el United si un Anana que bueno a ver es cuestionado por los goles que viene recibiendo el Manchester United pero yo iría más por el lado defensivo que es ahí donde el Manchester United debe reforzarse de cara a la próxima temporada coincido por la izquierda se vienen los Diablos Roscos ahora con Bruno Fernández Fernández centraliza para Rashford lo ponen a correr ahora Bruno puerta del área se viene el United en cara Rashford la dejó para la subida de Mainova el chico 18 años la cambió toda para el sector derecho ya con el balón el futbolista Rashford combinando con Garracho Garracho claramente al área no se la puede llevar el futbolista Bruno Fernández hiciste el peligro porque por la derecha se viene Dalot quiere tirar el centro la termina sacando del fondo después duerme Luis Díaz apareció para al piso Caguala y salió muy lejos el central unete viene la réplica atención con Darwin Núñez por la izquierda va el uruguayo enganchó hacia el medio se revaló por la lluvia se revaló por la lluvia 5 minutos de juego y prácticamente no se cortó si se viene salvando el si no se demora el partido sigue estando en juego más allá de la lluvia el campo de juego está en perfectas condiciones saludos para ti para Yaril Guzmán para Roberto Ortega saludos de Río Gallegos sur de Argentina saludos para todos los que están del otro lado de tempranito esta mañana en Argentina no sé qué hora es en todos los países que nos están escuchando pero déjenos allí en la cajita de los comentarios el derbi del noroeste arrancó con todo partidazo no se te ocurra cambiar de canal de YouTube porque te vas a tener varias emociones y te vas a entretener bastante con este partido por la izquierda avanza el United pelota ahora para que se venga Guambisaca lo trabó bien en esta el chico Bradley después lo termina cortado Casemiro juega para Rashford termina despejando el central del Liverpool y le queda el balón en la izquierda a Rashford atención que se viene el United seis minutos de juego la pide por el medio Casemiro la pelota que pasa por el brasileño vuelve a jugar hacia la izquierda para Guambisaca tres cuartos de cancha el United que lo quiere madrugar al Liverpool vuelve y la centralizó con Casemiro tres cuartos de cancha la cambian toda hacia el sector derecho buen control de Garnaccio va el argentino por la derecha puerta del área va Garnaccio se encerró tiró el centro al área chica termina sacando hacia afuera Van Dijk corner corre para los diablo rojos que quiere el primero se viene la oportunidad para el Manchester United con este tiro libre con esta pelota parada ha amonestado el primero del partido por protestar es para el jugador Connor Bradley Bradley entonces ha amonestado bueno ah no por una anterior falta por una anterior falta sobre Marcus Rashford que continuó por ventaja buenísimo 13 grados en Inglaterra nos marca el operador Gonzalo Cristaldo atención primera para el United de pelota parada 7 minutos el centro de Bruno Fernández quedó corto y la terminó sacando del primer palo Robertson y otra vez pelota parada del mismo sector para el United si nuevamente va al centro de Bruno Fernández pero tiene otra oportunidad para volver a enviarla al punto del penal o al segundo palo mirá esta cámara que pone muy buena la Premier League casi a la altura de los defensores de los United que atacan centro de la derecha irá Bruno Fernández levanta la mano 7 minutos de juego va el Manchester United viene al centro sacó Salah de cabeza la pelota que le tenía quedando a Rashford entre el cuarto de cancha la deja para Wambisaka gira el inglés no sabe quién darse irá la entrega hacia atrás para el jugador Maguire va Harry toca para Onana mirá está como libero Onana de la mitad la cancha que buena que la filtró la encontró la garnacho justo salvo de cabeza peralda y se la terminó entregando al arquero a Kalleher que sale por la derecha bueno hay que repasar Marquitos que hace tres semanas se enfrentaron en los cuartos de la final de la FC Cup si fue una victoria del Manchester United agónica sobre el final por 4 a 3 que lo termina dejando afuera ahora el Manchester United en semifinales deberá enfrentar al sorpresivo Comentry City que se encuentra peleando puesto de descenso de la Championship exactamente hay tiro de esquina otra vez para el Manchester United de la derecha garnacho que de a poco se va adueñando de la banda derecha cosa que no le gusta a Klopp como siempre vestido con un camperón y la gorrita tradicional va llegando al área el chico Caguala atención con el frencelo marca Van Dijk que le saca media cabeza pero va en un ente con la pelota parada quiere llevarse otra vez el derbi del nono este el centro que viene de Bruno Fernandes la saca de cabeza Van Dijk le queda Rashford la controla de primera jugada para Guambisaca sombrerito contra Salah para que ataque Rashford por la izquierda el control es bueno contra la banda buena la marca también del 84 sale Bradley coca hacia la derecha ahora con el japonés que pasó cobró infracción contra el 84 o que se le fue la pelota al Inglés que se le fue la pelota saludos para Mel Lola directo de Inglaterra Crotting Gleim bueno saludos para todos los que están del otro lado apoyando esta transmisión como siempre el mejor canal de transmisiones deportivas estás en foot and goal 9 minutos de juego se va armando el partido con el Liverpool en su visita al Old Trafford un estadio que está repleto como siempre sale el arquero de Liverpool Keldger se viene el rojo por la derecha de primera para Adley combinando ahora con Endo Endo que quería rebontar pega la pelota en la marca de Casemiro y lateral desde la derecha para el escolta del torneo que si gana hoy se pone puntero en la premia en la fecha 32 en la operación está Gonzalo Cristiano en los comentarios Marco Martínez en esta transmisión de foot and goal después vamos a tener más partidos en la jornada te voy a estar repasando todo el calendario de foot and goal Seville McAllister la perdió en la izquierda Juan Bissaka a ver llega Darwin Núñez el centro a la medialuna y está la volea no le pudo pegar bien Salah se desvió en el camino en 10 minutos primera pelota parada para el Liverpool buen anticipo de Salah sobre el jugador Maino que terminó tomando carrera a velocidad para el centro a la nariz un intento de Alexis McAllister en la presión alta córner de la izquierda para el Liverpool se va a venir el centro de Dalot mucha pelota parada va con esta lluvia con esta llovizna ya en Old Trafford en el conjunto del club viene el centro la pelota que tenía quedando en el segundo paro a Salah controló el egipcio tocó para el remate por arriba el travesaño avisaron los rojos buen remate por arriba del travesaño es apenas 11 minutos y otra más para el Liverpool en este caso por apenas arriba del travesaño que defiende Nanna buena combinación entre Salah y Dominic que con un remate desde afuera del área pasó muy cerca al arco remate con mucha potencia y a colocar pasó muy cerca del arco de Bonanna ganó McAllister se manda el ataque yendo por el medio se vienen los rojos va Liverpool por la izquierda Luis Díaz del medio hacia de la izquierda hacia el medio pelota para McAllister otra vez hacia afuera con el colombiano va Luis Díaz uno de los mejores que tiene Liverpool combinó para la derecha aparece ahora Brunley Brunley combinando con Quansap retrocede con Manday va por la izquierda circula el valor el Liverpool aparece sin marca Luis Díaz lo campetearon a Casemiro tocaron para McAllister va el argentino Alexis abriendo con Robertson por la izquierda va el escocés combinó hacia el medio con el japonés Endo Endo hacia el círculo central todo Liverpool en campo del United buscando el primero en esta Premier League por la derecha va a salir allá Amaga Mohamed vuelve hacia atrás comprometen a Van Dijk Van Dijk para Bradley hace un rato largo que la tiene Liverpool todo replicado está en United retroceden y volver a arrancar con Kelleher un United que ahora le toca replegarse pero va a tener sus momentos de contraataque en el partido va a ser un constante y de vuelta ya hemos tenido oportunidades para ambos equipos y pueden llegar a haber más que todavía falta mucho para que termine esta primera parte Casemiro tocó el goleador del Manchester United Hoglu que tiene 3 lo siguen Garnacho Bruno Fernández y McTominay con 9 viene el goleador del Liverpool es Mohamed Salda con 22 lo sigue el uruguayo Darwin Núñez con 18 bueno estás en Futangol el mejor canal de transmisiones deportivas deja tu comentario de donde lo estás escuchando va a Liverpool para el primero y se viene para el gol ahora Sobos Laira quiso jugar para Luis Díaz gran cierre gran cierre de Dalot se lo sacó también a Darwin Núñez está un poquito mejor es más potente tiene una de las mejores delanteras de la Premier League en Liverpool si y es el Manchester United quien no logra controlar este avance ofensivo del Liverpool sabemos que se compactan muy bien y logran hacer intercambio de posición entre Darwin Núñez Salah y Luis Díaz el que logra desestabilizar a la defensa del Manchester United y se viene con otra pelota para allá tuvimos 5 corners en 15 minutos de juego pelota para Salah en la puerta del área no se puede no lo tiraron al área justamente a la zona caliente lo va a tirar más cálister jugó hacia la puerta del área con el japonés Endo Endo para otra vez en la derecha McAllister centralizado con Luis Díaz pasó la pelota Darwin que pivoteó para Luis Díaz de zurda aquí el colombiano puerta del área siguió encadando se fue abriendo hacia el vértice del área grande sigue Luis Díaz toca hacia atrás porque no tenía ángulo para pegarle al arco la tocaron para Bradley que quedó por la izquierda lateral derecho de Liverpool recién ahora va volviendo Van Light va volviendo a la zona defensiva la hizo mal el Liverpool ya no lo tiene Van Dyke en el área tampoco la sigue moviendo en el conjunto de los rojos 14 minutos de juego la tira el japonés Endo por el medio círculo central abrió para Van Dyke el número 4 abre se le queda con Robertson bien contra la racha izquierda la filtra al área de allí estaba muy lejos Robertson la sacó Maguire la pelota que le queda afuera del área ahora Soboslay gira el número 8 se apoya en la derecha con el lateral Bradley ataca Liverpool que es más que el United ahora la tira por el medio Luis Díaz pifeó con el pase no puede jugar para McAllister el despeje que es malo de Wambisaka comprometieron la salida ahora con Mindon no puede sacar al pibe de 18 años pega igual en el lateral Bradley ahí saque el arco para el Manchester United se viene el Manchester United ahora con esta salida que puede ser importante para aflojar parar la pelota y comenzar de nuevo exactamente estás en Futangol el mejor canal de transmisiones deportivas estamos en simultáneo para dos plataformas para vertical hay una transmisión y después para la tradicional ustedes van a la que prefieran ver y nos comentan y dejan su like en ambas en la que ustedes elijan 15 minutos ya se nos pasó un lindo clásico tenemos del noreste si buenos 15 minutos donde hemos visto situaciones para ambos equipos creo que el Manchester United tiene que trabajar en el fuera de juego porque hemos visto que el Liverpool ha intentado forzarlo demasiado en las jugadas de Garnacho saludos saludos para Nicolás Pandolfelli de cuatro bocas juega con camiseta verde y blanca dice ahí Pandolfelli le mandamos un saludo a Nico Pandolfelli a Fernando Covillo a todos los que están por otro lado con las transmisiones por la izquierda se viene el Liverpool no puede cabezar Darwin Núñez en las espaldas de Guambe saca saca el lateral derecho la dejó corta la agarró el 10 bien por McAllister pivoteó a Darwin Núñez no pudo agarrar las ovos lágrimas quiere salir de contra el United que bien que encaró Rashford que bien que la filtró para Hooglund se viene el United de contra del golpe puede estar el primero Hooglund avanza el número 9 la tocó ahora para que se venga Bruno Fernández gameteó el 11 bien por Hooglund abrió hacia la izquierda para que se venga Juan Bisaca Bruno Fernández no pudieron combinar bien sale el Liverpool por la derecha Rashford al piso y lateral defensivo para Liverpool si buen intento de Hooglund intentando llegar al área podría haber arriesgado con un remate a largo sin embargo optó con el pase atrás y terminó enredándose y perdiendo la pelota saludo para Jaddy Fleite que lo pone Babo Garnacho para Diego Russo saludo de Villa Langostura para Diego Quiruga saludo de Venezuela para todos los que están del otro lado con esta transmisión internacional decimos de dónde lo estás escuchando quién crees que va a ganar el líder porque si hoy consigue la victoria se pone primero en la 32ª fecha y lo dejaría al Arsenal y al City escoltas del torneo 16 minutos de juego según el United que se viene con esta pelota en el área la agarra Bruno Fernández no puede pegar el arco el portugués estaba fuera de juego marca el árbitro Anthony Taylor saque defensivo para el Liverpool 17 minutos de juego bueno posturas bien marcadas ¿no? Marquitos un Liverpool que prefiere circular bastante la pelota llegar con muchos toques y el United que va más con transiciones rápidas de defensa contraataque si busca el armado rápido el Manchester United con dos pases con un envío largo con un pase filtrado pero tiene que trabajar sobre todo en el fuera de juego ya hemos visto varios en estos 17 minutos que van de partido porque vemos que el United sabe muy bien por donde está atacando el Liverpool sabe muy bien por donde está atacando el United y está forzando el fuera de juego va por el medio Liverpool la filtrado para McAllister llega la mediruna control con el pecho Alexi va el argentino McAllister le quedó atrás la pelota tuvo que combinar con Sobolay el remate que bien que lo trabo Casemiro y le queda Bruno Fernández en tres cuartos de cancha quiere sacar la réplica se equivocó a Bruno Fernández le cuesta bastante el United salir rápido va a Liverpool porque es un poco mejor McAllister por el medio tiene ángulo para pegarle abrió bien por la trepada de Robertson le busca pie se lo perdió Liverpool por el área chica el Liverpool llegaba Sobolay solo nos pudo rematar bien que venga abajo McAllister gran centro de Robertson lo tuvieron los rojos excelente triangulación amplia entre McAllister Robertson y Dominic Zbolozay el pase a la banda del argentino hacia el escocés el centro busca pie el área para el húngaro que podría haber empujado la pelota sin embargo pasó muy cerca al arco una gran oportunidad para convertir en Liverpool ya salió el líder el match tribunal hay posturas bien claras en el conjunto de Erin Trilhack va en busca del contragolpe contra un líder que tiene mucho poderío ofensivo no vimos mucho de Luis Díaz en 18 minutos no hemos visto más oportunidades de Luis Díaz porque la banda izquierda le está dando muchos espacios como Diego Dalot que ha salido más a la ofensiva pero deja mucho espacio libre y es por eso que las jugadas llegan más por esa área y también Andrew Robinson se involucra en el ataque bueno ya llegamos a los 120.300 suscriptores estamos a 200 de la meta que pusimos para la transmisión así que gracias gente por estar bancándonos en ambas transmisiones suscríbete si no lo estás te lo recomiendo porque las mejores transmisiones las vivís acá en Futangol 19 minutos de juego no se te ocurra cambiar de canal de YouTube porque esto recién arrancó falta demasiado tenemos un gran derby del noroeste acá en Futangol lateral de la izquierda que ya lo va a hacer Wambisaka lo paró igual Anthony Taylor no se si estarán revisando algo no le marcó que vaya más atrás a Wambisaka una llovizna que molesta porque ya McAllister lo vimos que se regaló bastante un campo de juego bastante rápido bueno la terminó regalando el Manchester United con este lateral ya llegamos a los primeros 20 minutos de juego 0-0 en esta fecha 32 la 32 en la Premier League por ahora bueno el City el Arsenal hinchan por el United porque si no el Liverpool si gana va a quedar puntero y atención que quedó muy sola la banda derecha lo aprovecha Robertson y también McAllister va al ataque Robertson le pega de zurda remate cruzado que se va muy ancho otro aviso de los rojos que dominan el partido si buen intento de Robertson pasó muy muy fuera del arco pero que termina moviendo el amperimetro para Onana vemos que el Liverpool se acerca cada vez más al área del Manchester United y está mucho más cerca del primer gol que por encima de los Diablos Rojos bueno también dejá tu like que eso nos sirve mucho si te ha gustado la transmisión dejános tu pulgar para arriba hay que llegar por lo menos a 50 likes en este primer tiempo 20 minutos de juego sale por la derecha ahora el chico Cabual el francés se apoya a Onana en ex arquero del Inter del Ajax va saliendo André Unana el United que no cuenta con Lisandro Martínez con el otro argentino por lesión otra lesión más para uno de los campeones mundiales en Qatar 2022 saliendo el Francesco Maguire mediaruna del área por primera vez en 21 minutos se calmó el partido se planchó ahora en Old Trafford porque sale el United del fondo el Liverpool que lo deja avanzar ahora el Francesca Aguara abrió hacia el sector derecho con el portugués Dalot Dalot que engancha hacia el medio juega para Maguire tres cuartos de cancha para el United que sale con tranquilidad en su cancha de Elocal contra el Liverpool porque ahora recibe a presionar Soboslay la salida de Maguire perbelota hacia la derecha Dalot de primera que bien que lo encontró Garnacho gira Garnacho no hay falta de McAllister se la robó su compatriota se viene Alexis maneja entre corto de cancha el Diva McAllister jugó para Luis Díaz el centro hacia atrás termina sacando la pelota Francesca Aguara le vuelve a quedar a McAllister la puerta del área abrió para Endo va el japonés que bien que la filtró al área la sacó de cabeza Justito Justito salvó Mainón el chico de 18 años ahí corre de la derecha para Liverpool buen anticipo de Mainó que termina salvando otro avance del Liverpool 22 minutos de juego a la carga aérea ya lo vemos a Van Dijk ya lo vemos a Kwanzaa va Liverpool con una lluvia bastante intensa el Trafford quiere llegar al liderazgo de la Premier League del conjunto de Klopp hay un trencito que arman en el área atención con el 78 va Kwanzaa también al área Van Dijk se queja de que lo agarran por ahora es todo lícito va a venir el centro de la derecha 22 minutos de juego el centro cerrado Darwin Núñez gol Luis Díaz gol 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 el de Liverpool el que mejor presente el que mejor presente tiene que es el colombiano llegó el gol Darwin Núñez que ganó el primer palo y le quedó en el área chica para empujarla flojita respuesta de Donana y a los 23 minutos más puntero que nunca líder por el otro Trafford gran centro gran centro buen envío de Dominic Bolosay al primer palo para Darwin Núñez que parecía un centro despejado la pelota va con el cabezazo de Darwin Núñez termina siendo una asistencia para la volea de Luis Díaz que estaba con poca presencia en el partido sin embargo termina convirtiendo el primer gol del encuentro y gana el Liverpool y bien merecido lo tiene puño cerrado para Klopp que no lo festejó tanto porque bueno 23 minutos vamos es un gol que sirve demasiado pero nos queda demasiado no se te ocurre cambiar de canal de Youtube deja tu like suscribite si no lo estás en un ratito te voy a estar distinto en la agenda de futan gol y ya llegamos al primero fue Luis Díaz el que menos importancia tenía en el ataque de Liverpool si el que menos participación estaba teniendo en el encuentro pero ahora convirtió el primer gol y se hace el protagonista de la pelota bueno tiro libre para el United la mitad de la cancha ya se apura es justo el resultado si es muy justo hubo más ocasiones y con más más chances más claras del parte del Liverpool que sobre el Manchester United sin embargo el Manchester United en los primeros cinco minutos merecía llevarse el primer gol pero no supo encontrar bien esa oportunidad donde veíamos un Liverpool más despistado y la perdió el United y va por el medio se abren las puertas porque va por la izquierda trepando Robertson él busca piede ya que va a ver la tirada de atrás el rebote de Dalot le vuelve a quedar por la izquierda Robertson en el centro ahí a Chica saca Maguire le vuelve a quedar por la izquierda al Escocela deja que se gaya por línea lateral para que tenga más tiempo para tirarla al área con las manos 25 minutos está golpeado el United está golpeado no reacciona después del gol del colombiano Luis Díaz Robertson para McAllister giró por la izquierda Alexis está encerrado lo marca su compatriota lo marca Garnaccio se encierra McAllister le pone la cola gira McAllister la hace rebotar en Garnaccio y corner corner para Liverpool de la izquierda hemos visto que el Manchester United cuando intenta hacer una salida desde la mitad de la cancha y pierde la pelota termina quedando muy mal parado defensivamente va a venir el corner de la izquierda de la derecha llegó el primero Liverpool atención con Van Daiko Kwanzaa que ya están en el área del United los reaccionan ante el primer gol el centro de Robertson es buenísimo la saca Maguire la pelota que queda en la media una Somos Light de volea lo trabaron justo Hovler la termina sacando después de volea el futbolista Maguire en el circo central comprometó Bradley termina sacando de cabeza Wambisaka 3 cuartos de cancha Ludia de cabeza nadie la baja con el pecho la termina matando Casemino la recuperó por allí Somos Light tocó para Robertson Robertson que centralizó con el japonés Endo va Wataru la perdió Endo y se viene la réplica del United la maneja Hovler va el número 11 lleva el centro delantero abrió para Rashford Bruno Fernández que aparece también gran amague y falta contra él marca Taylor tiro libre para el Manchester que respira si buena recuperación de Meynow que abrió con Hodlum que encontró opción de pase lo encontró con Rashford y ahora termina teniendo esta falta de McAllister es una gran oportunidad para el Manchester United de con este tiro libre enviar la pelota a la área 26 minutos de la primera parte el Old Trafford con una llovizna está ganando el puntero ahora del campeonato de Liverpool bueno el City y el Arsenal esperan que en esta jugada termine el gol porque un tiro libre para el Manchester United frontal al arco que defiende Kalexger viene el centro el segundo palo puesta el empate la bajaron y no pudo desviarlo a nadie en la de Chica no pudo desviarlo a nadie en la de Chica ganó Hovler por el segundo palo pasaron dos tuvo un empate de forma aislada del United anticipaba que se venía una gran oportunidad para el Manchester United y la aprovechó muy bien pero no supo concretar el envío al área para Casemiro el cabezazo que lo intenta bajar la pelota para que alguno de los jugadores la termine empujando hacia la red sin embargo no llegó Hodlum que termina encontrándose con varios de los defensores del Liverpool es una oportunidad desperdice una oportunidad bien aprovechada pero que no se pudo concretar lo que podría haber sido el empate del United bueno ahí Gonza nuestro productor nos dice hablando de la decisión de Alejandro Martínez que se quiso la pierna derecha el 4 de febrero volvió el sábado pasado el sábado pasado ante Brentford y se lesionó en la semana en el tremendo un desgarro un desgarro en el sol va el United para buscar el empate está en el área a Hoglund no le pudo pegar porque no tenía tres hombres marcándolo sacó McAllister y desde el toque se mira Daló que juega hacia el medio con Hoglund fuera del área ataca al United con Garracho por la derecha amaga ante la marca de Robertson y con todo llegó Daru Núñez a sacarla hacia un costado pierde infracción de Garracho 28 minutos del juego se queja el argentino veremos que cobra el árbitro yo creo que no lo ve igual que Garracho si yo creo que fue una falta que donde no no veía que se venía el el jugador uruguayo a toda velocidad y termina chocando con Darwin Núñez veremos si termina dando la falta o el lateral para el Manchester United si termina dando la falta finalmente y se levanta el jugador uruguayo repasamos los bancos esplentes empezados por las alternativas que tiene Den Haag con la 1 Altai Bajindir 75 Javi Oguni 70 Harry Amas 4 Sofian Anrabat 7 Mason Mount 62 Omari Forsson 14 Christian Eriksen 21 Anthony y con la 16 Amad y al otro buenísimo saludos para Gabriel Orellano para Damian Méndez Peralta para todos los que están del otro lado comentando la transmisión recordamos deja un like suscribite si no lo estás estás en el mejor canal de transmisiones deportivas estás en foot and goal bueno repasamos una jugada previa que lo tuvo Darwin Núñez si muy cerca del área buena salvada por parte de Willy Kambala que termina evitando el segundo gol del Liverpool va saliendo los diablos rojos con Maguay Maguay para el francés Caguana el chico de Ciudadio que bien que la afectó para Garracho que se viene por el medio Alejandro no pudo comer bien en argentino la interceptó justo Somos Lai el húngaro el ex hombre del Lips va con la pelota ahora Van Dijk Van Dijk se apoya en argentino Macalic que bueno que es Alexis bien por Alexis tocó para Endo Luis Díaz que la terminaba perdiendo le rompió el pecho Maguay era Daló cuando anticipaba la pelota que le terminaba quedando ahora Casemiro Casemiro hacia atrás para Daló Daló que la filtra hay infracción contra Bruno Fernández la cobra el largo y trae el partido Anthony Taylor falta del japonés de 31 años de Endo tiro libre en el círculo central en 30 minutos para el United durísima la falta del japonés hacia Bruno Fernández y el Manchester United estará estará enfocado en las pelotas para estas oportunidades no las va a querer desaprovechar los diablos rojos tres cuartos de cancha la tiene la pelota Daló abrió hacia el sector derecho con Garnacho de lo más interesante que tiene el United lo más peligroso lo marcó lo marcó bien de cerca Luis Díaz tuvo que retroceder argentino ahora con Casemiro quiso jugar de primera hacia el área para Hooglu le falta mucha creatividad al equipo local si está muy errático el Manchester United el envío a largo en buscar un pase no concreta mucho la tenencia de la pelota en el área en el área la tiene Kelger sale hacia derecha el arquero de Liverpool ganó un acero en los rojos y están quedando punteros de esta Premier League fecha de 31 nos quedan unas cuantas fechas son puntos importantísimos porque es el clásico del noreste hace una semana le ganó el United por la F Cup un partido complicadísimo que bueno el City y el Arsenal esperan que lógicamente pierda puntos aquí en el teatro de los sueños por la derecha va el líder porque quiere llegar al segundo sabe que es un resultado muy abierto hasta el momento Darwin Núñez que vuelve a jugar para la derecha con Bradley Bradley que luchó contra Rashford Garó Casemiro Casemiro para Rashford va el inglés retrocede con el arquero le mandó un compromiso a Nana le picó la pelota y tuvo que controlarla con el pecho el ex hombre del Inter abre hacia el sector derecho ahora con Dalot va el portugués vuelve a jugar hacia el área propia con Maguire sale en el fondo el Manchester United no lo apreció en la salida el Liverpool 31 minutos también por la primera parte ganó un a cero el conjunto visitante con gol de Luis Díaz que la única que tocó importante fue esa la del gol y la de ahora que la tenía sacando hacia el lateral en 32 minutos de juego si nuevamente el United no logra avanzar en mitad de cancha cuando llega a ese sector termina en duda termina como incómodo no encuentra el pase nadie se muestra para un juego colectivo y es ahí donde el Manchester United tiene que empezar a trabajar en el segundo tiempo pilota para Maguire círculo central el primero fue en 1894 y ya estamos en 2024 otro clásico más se encaró Rashford por la izquierda buen sombrerito puerta del área le pasa por la izquierda Juan Bisacca llega hasta la línea de fondo el inglés no pudo combinar bien con Rashford recuperó Bradley que es una de las sorpresas en esta temporada para Liverpool ante la decisión de Alexander Arnold apareció este chico va en tres cuartos de cancha atacando a United la perdió el chico Maino va a la réplica con Maguire y tercer círculo central jugó para Luis Díaz por afuera va Robertson es buena para Luis Díaz abrió para Salah tapó Nana tapó Nana no le pegó Pridin en el egipcio igual buena respuesta al arquero tuvo el segundo los rojos gran atajado Nana evitando el segundo de del Liverpool y qué mal parado quedó el Manchester United dejó muy abierto la posibilidad para que el Liverpool pueda concretar su su segundo gol es ahí donde Diego se le escapa la marca porque tenía que abrirse más para su banda para su sector y termina la termina dejando totalmente libre donde abre la apertura Bruno donde abre la apertura Osboloshe para Salah y que termina rematando al arco hace el ciclo quedó por otra Salah de zurda Unano nuevamente el corner repasamos que para los que se van perdiendo la transmisión el Liverpool está con la camiseta alternativa se le dicen los rojos igual el otro equipo son los Diablos Rojos que es el Manchester United para la gente que no lo sabe ahí en la cajita de los comentarios corre nuevamente para para el Liverpool de la izquierda creo que se iba la pelota ¿no Marquitos? si parecía que se iba la pelota sin embargo Onana no quiso no quiso arriesgar no quiso comprometerse y termina enviando la pelota al corner el centro de Robertson no pudo ganar Sobolai tampoco Luis Díaz no le quedó en la media luna la pelota le quedó a Bradley y ahora se viene Sobolai que bien que la jugó para el remate Darwin apenas por arriba del travesario del uruguayo de a poco de a poco el equipo del club va haciendo méritos para llegar al segundo mala marca hacia muy mal hecha la marca hacia Darwin Núñez que termina rematando al arco desde desde la punta desde un vértice del área pasando muy cerca para Onana se podría venir se podría venir el segundo del Liverpool pero claramente este primer tiempo está siendo totalmente dominado por los de club claramente vemos quien está teniendo una gran temporada como el Liverpool y el United que tiene un buen equipo está en puesto Europa League pero le cuesta realmente demasiado todo al conjunto del holandés del ex técnico del Ajax de Eric Tenjaga ya se latera por la izquierda Wambisaka la hizo realmente mal la terminó perdiendo recupera en la mitad de la cancha el Liverpool 34 minutos casi 35 en la primera parte gana un asedio con gol de Luis Díaz lo está viendo por foot and goal deja tu comentario tu like suscribite y no lo estás porque estás en el mejor canal de TVS de Deportiva va Van Dijk con el balón estamos en simultáneo en forma vertical y en horizontal por la izquierda va el Liverpool tiene el campo para ahí Robertson jugó hacia la puerta del área atención con Sobol Lyle la pelota para Salah de volea por arriba del travesario se lo volvió a perder el egipcio el máximo goleador de este clásico por ahora está Salado si por ahora está muy para el Liverpool totalmente dominio del equipo de Klopp otro intento otra vez por la banda por la banda izquierda por el lado de Diego de Diego Dalot que no está teniendo un buen partido deja muy abierto ese espacio y es ahí donde el Liverpool comienza sus jugadas más de 200 personas tenemos en forma vertical y aproximadamente 50 en la forma tradicional en YouTube saludo para Cristian Velasquez que andan comentando para allí sale una de fondo bochazo largo hacia la izquierda para Rashford se le terminó yendo de la cancha alojados los hinchas del Manchester United de los Diablos rojos porque no hay reacción del equipo había arrancado de la mejor manera hasta hubo un gol de Garnacho que por poquito estaba de posición adelantada va atacando por la derecha Liverpool con Bradley y bueno al piso fue el chico Maino va a ser lateral para el Manchester United que tiene estos suplentes el Manchester o el Liverpool Ticho el Liverpool perdón con la 13 Adrián 2 Josep Gómez 5 Ibrahim Conaté 21 Constantino Simicas 17 Curtis Jones 38 Ryan Gravenberg 19 Harvey Elliot y con la 18 Cody Gakpo y 76 Haydendanz Bárbaro se viene Rashford por la izquierda Pika Hooglu la tiró muy larga se le termina yendo al número 10 igual por las dudas Kwanzaa la termina sacando del campo de juego pero línea marcó que se le había ido a Marcus ya se le atrean Bradley jugó para Alexi McAllister uno de los mejores volantes de la Premier League va al número 10 entregó hacia atrás para Van Dijk sale Virgil se apoya en Kwanzaa poca actitud en el Manchester United poca actitud en el conjunto local sale Los Rojos ahora con la pelota Bandai Bandai que abre hacia la izquierda para Robertson para la escocés se apoya Kelleher saliendo el arquero de Liverpool el arquero de suplente que bueno le terminó sacando el puesto a Adrián que era el suplente de Allison ante la elección del brasileño está atajando ahora Kelleher que ya tiene unos cuantos partidos en la espalda por ahora Liverpool 73 Arsenal 71 City 70 el Aston Villa del Diu Martínez 60 el último que estaría clasificando a la Champions League muy lejos queda el United para soñar con la Champions bueno por lo menos están puestos de 1 para League 38 minutos de juego va a haber lateral de la izquierda para el United se nos queda un poquito en el partido se está comenzando a chatar en estos últimos minutos que estamos viendo desde los 35 en adelante no hemos visto ocasiones para ambos equipos creemos que el Liverpool busca resguardarse ya se lo nota muy cansado a varios jugadores del equipo de club y prefieren tomarse un reflejo en el en el entretiempo mientras que el Manchester United no está teniendo reacción ante la ante el ante el lento rendimiento que está teniendo el Liverpool de club con la pelota fuera del área la tiene ya Kelger el arquero de Liverpool se apoya ahora en Endo Endo para aquí Kelger hacia la derecha ahora para el chico Juan Sala metió larga buena bocha para Darwini Núñez sacó de cabeza Pampi saca complementó Maguire la pelota que está en el círculo central la mató bien Endo Endo hacia atrás para Van Dijk ya se mandó el ataque por la derecha Prady pero la pelota está por la banda izquierda con Robertson va al lateral Escocés tocó hacia el medio para el japonés Endo Endo para Van Dijk de izquierda hacia la derecha ahora con el chico Juan Sala se viene al Liverpool pelota para Van Dijk Van Dijk otra vez para el japonés al conductor que tiene el Liverpool hoy junto a McAllister Luis Díaz lo trabajó bien no hay infracción bien por Anthony Taylor la pelota que la tiene Dalot Dalot para el número 53 se viene Caguala quedó en el piso Luis Díaz por ahora no lo paró Taylor creo que lo va a detener ahora no la tiene por el medio ahora de Manchester United 40 minutos de juego ¿qué le pasa a Luis Díaz? si está tendido en el campo de juego se detiene el partido se toma el el pie el tobillo izquierdo se detiene el juego tincho una dura falta de con bala hacia el colombiano que no pudo recuperarse le dice igual el árbitro que se que se levante mientras tanto lo que aprovecha para hablar con el argentino Alexis McAllister que rápido que se adaptó al Liverpool ¿no? al número 10 si si el el Alexis McAllister claro ha sido un refuerzo muy importante en la en la temporada y el entrenador alemán Jürgen Klopp lo marcó constantemente en su conferencia de prensa bueno vemos recién que la floja respuesta que tuvo en el gol de Luis Díaz es cierto que es una bolera chica pero la tocó le fue casi su sector 40 minutos de juego se levantó ya el hombre en el Liverpool veremos que determinó Anthony Taylor si hace un pique un bota tierra si un bota tierra y se la entrega Luis Díaz a los centrales el Manchester United trigésima segunda fecha de esta Premier League por ahora el Liverpool más puntero que nunca ganándole al United en el Teatro de los Dueños en el Old Trafford 76.000 espectadores el día de hoy allí en Inglaterra dejó de llover por ahora no hay ni siquiera una llovina el campo de juego que está rápido sale contra el Quiria al United como si estuviera ganando el partido la pelota la tiene Caguá el francés que se la apoya en Onana va Andrés medialuna del área no sabe qué hacerlo presiona McAllister jugó hacia el medio ahora para Casemiro entregándola para Caguala Caguala para Casemiro Casemiro que la entrega para Mainó para el chico 18 años que la deja para Caguala Caguala para Maguay Maguay que jugó largo para la mitad del campo con Rashford la metió de primera para el danés Bascow no puede llegar el número 11 sale hasta la puerta de la de la Kelger dominó con la pelota y sale por abajo ahora con el central Kwanzaa Kwanzaa hacia la derecha ahora con el japonés siendo se mueve por todos lados el japonés que bien que la filtró para que vaya Salah marcó mal Rashford también para el chico Luis Díaz que bien Darwin que viene a abrir la pierna Darwin Núñez en el punto penal Luis Díaz que quiso tirarla colocar apareció la pierna del futbolista Maguire y hay corne para Liverpool quiero aclarar algo sobre los cupos que se le otorgan a los equipos ingleses para la Europa League el Manchester United por el momento está en fase de clasificación para la Europa League pero en caso de que el campeón de la FA Cup no sea un equipo que esté en puestos de Champions se le otorga a ese equipo y el sexto iría a la fase de playoff de la Conference League buenísimo ese dato que nos aporta Marquito Martínez hay correde del mismo sector donde llegó el primero para Liverpool atención en el centro para Luis Díaz no pudo ganar tampoco Dargunu y sacó del fondo Dalot le quedó de balón a Robertson en el circo central vuelve afuera hacia la derecha con Salah sacó de cabeza Casemiro la pelota que termina quedando al chico de 18 años Mainó juega para Dalot a lo del United es una falta de coordinación de creatividad de todo en 42 minutos no hay coordinación no hay juego no se logra ser preciso a veces no tenemos buen control de la pelota por varios los jugadores sobre todo de Bruno Fernández no se conectan muy bien los delanteros con los mediocampistas con Mainó o con Garnacho y ha sido bastante errático en el intento de salir jugando el Manchester United si el Liverpool pone segunda se lleva el segundo y va atacando ahora el futbolista Bradley por la derecha llega Luis Díaz y marca por la izquierda a ver Salah la tiró al área para Luis Díaz tampoco pudo Darwin Núñez anticipó Ornana en 43 minutos de juego hablábamos antes de los arqueros del Liverpool Alisson 24 partidos en la temporada y con este el que lo está empatando 24 partidos mientras que Adrián no jugó ninguno el arquero de 37 años se lo ha experimentado español los 3 arqueros de Liverpool va con el balón por la izquierda ahora Luis Díaz que bien que fue al piso Dalot insiste el colombiano la terminan perdiendo para contra con el lateral derecho bien para Rashford lo de Bruno Ferraris también es la cuarta seguida que pierde el portugués el número 8 va por la derecha ahora Bradley la filtró para que se venga Salah en cara del egipcio salió lejos a marcarlo Maguire lo vienen agarrando creo que no hay falta igual después se tenía jugando la pelota por la adelante Maguire que es algo bastante inestable con el balón en sus pies el número 5 Dante Lale para el Liverpool de la derecha 44 minutos de juego va a hacerlo Bradley gran partido del 84 el único amonestado del partido ¿no? si ha amonestado por ahora solamente Conor Bradley del Liverpool pelotas el vertice de laia grande gran taco Darbu Núñez Warren para que se venga Bradley Bradley hasta atrás con Van Dijk Van Dijk y Zaposhi para Sobolay el número 8 va el húngaro juega hacia el medio ahora para Endo para el japonés Endo para Sobolay la pide por la izquierda ya Roberts a la pelota que pasa primero por Van Dijk hay que ver cuánto se recupera me imagino que un minuto nada más porque casi que no se detuvo el juego la pelota la tiene Kelcher juega otra vez hacia la derecha para que se llegue a Bradley la filtra para que ataque ahora Sobolay le pasa por afuera a Salala perdió el número 8 ahora ataca el Manchester United por la izquierda con Bruno Fernández se apoya en Rashford Rashford que centralizó no la puede anticipar Maynard y recupera el Liverpool que hace 15 puntos tan largo que controla el partido y va por la izquierda el uruguayo va Darwin Núñez haga tensión que por el medio llega McAllister entró al área Darwin tocó para McAllister para Darwin hay que ver si ha terminado tocando Nanea creo que no va a ser saque de arco lo volvió a tener Darwin Núñez no tuvo mucho ángulo jugamos hasta los 47 otra vez por la banda izquierda otra vez por el sector de Diogo Dalot buena triangulación buena combinación entre Darwin y Robertson el jugador toca con el escocet pared pase directo para Darwin Núñez que termina rematando al arco y gran atajada de Onana para salvar al Manchester United de que no estire la ventaja de Liverpool salvó Onana está en posición adelantada igual el hombre de Liverpool 46 minutos de juego y como siempre decimos con un equipo está mal lo mejor que le puede pasar a Onana es que ya se termine la primera parte ver si mete algún cambio el medio campo de Onana totalmente estático y cuando tiene que hacer algún pase largo todos se equivocaron en los valores largos dale ahora al Liverpool pero en el caso largo no va a llegar el futbolista colombiano si la dejó en el campo como la cosechó Luis Díaz la jugó hacia el medio Salah que va por el medio McAllister de primera con mucha clase para el rebate de Sobolay pasó por el medio pero Ale le tenía que haber prendido mecha de primera Brale hasta luego Wambi saca y corre la última para el Liverpool buen intento de Luis Díaz en la última del primer tiempo que termina evitando que la pelota se vaya fuera del campo y abrigó una nueva oportunidad de gol para el Liverpool corner que se vengan los rojos por la derecha ya llegó el Aiga Van Dijk la última en la primera parte en Liverpool que se juega el liderazgo en esta fecha en este derbi del noroeste irá de la derecha el zurdo Robertson va el lateral izquierdo centro cerrado va Robertson quedó muy corto de altura saca el primer paro Bruno Fernández pero es una chance clara creo que fue la última de esta primera parte se va a llevar el silbato a la boca Anthony Taylor cuando anuncia que se terminó la primera parte gana el Old Trafford gana el Liverpool 1 a 0 con gol de Luis Díaz y lo estás viendo por Futangol terminó el primer tiempo y estás en Futangol el canal de las mejores transmisiones y como siempre los acostumbrados al cabo en los primeros 45 minutos así titula Marco Martínez esta primera parte el Liverpool se lleva el triunfo en el primer tiempo y el Old Trafford totalmente decepcionado de su equipo Mates LLNM en Mates LLNM tenemos a tu mejor compañero de ruta vendemos mates imperiales camioneros y personalizados para que tus viajes tengan otro sabor estamos en Gualeguay entre ríos pero podés contactarnos por envío a todo el país contactate al 3444 46 8330 para que Renzo te de la mejor atención y tengas el mate que te gusta Mates LLNM Almacén de limpieza los mejores productos de limpieza en el mercado de la zona sur los mejores precios en lavandinas jabones suavizantes detergentes esponjas perfumes y mucho más contactanos por Instagram en arroba almacén de limpieza o al 1158 185687 el mejor precio en productos de limpieza atendido por sus propios dueños Almacén de limpieza papelera Amadeus todo en artículos de embalaje somos fabricantes de film stretch de bobinas de papel cajas de pizza y todo lo que necesitas para tu negocio y tu hogar buscanos en nuestras sucursales enterrada 101 flores y en calle Tabaré 3325 Villa Soldati también estamos en Instagram y en Facebook papelera Amadeus terminación de cueros Alberto Pando El Feli terminamos cueros de todo tipo y de todo color buscanos en Instagram como arroba peto pandolfeli o llamanos al 1525 08 1971 o petopandolfeli arroba gmail.com terminación de cueros Alberto Pando El Feli contratá una empresa habilitada contratá fumigaciones FIJ control de plagas desinfecciones fumigaciones FIJ ideal para consorcios empresas y casas particulares fumigaciones FIJ contamos con sucursales en Caballito y en Villa Lugano buscanos en Google fumigaciones FIJ contratá una empresa habilitada contratá FIJ autoelevadores y tapirú venta de repuestos y máquinas 0 kilómetro importador directo de autoelevadores apiladores eléctricos con batería de litio zorritas hidráulicas y eléctricas reparaciones en general y servicio preventivo en su domicilio llamanos al 4228 8712 o por whatsapp al 11 28 69 20 64 o visite nuestra página web www.elevadoresitapiru.com.ar Curtiembre Juan Céfalo cueros para vestimenta excelente calidad y materia prima nos encontramos en Itapirú 2240 Lanús Oeste contactanos al 11 33 40 77 72 o a nuestro Instagram arroba claudiocefalo o al mail claudio10cefalo arroba gmail.com Curtiembre Juan Céfalo 11 33 40 77 72 la floresta indumentaria la floresta indumentaria indumentaria deportiva masculina y femenina talles desde el S al XXL remeras, yoguis, sudaderas, calzas, buzos y mucho pero mucho más contactanos al 11 61 63 60 36 11 61 63 60 36 nos encontramos en Arregui y Cuenca, Villa del Parque la floresta indumentaria productos importados de excelente calidad 11 61 63 60 36 haces deporte la floresta indumentaria milanesas de soja nutritino milanesas de soja rellenas con porotos orgánicos rebozadas en salvado de avena y con opciones veganas y vegetarianas encontrarnos en Instagram como nutritino cual whatsapp 15 54 92 95 83 estamos en el barrio de floresta pero contamos con cobertura en capital federal y alrededores comer rico y sano nutritino muy bien regresamos en Inglaterra en el Old Trafford el Liverpool está ganando 1-0 Manchester United y está quedando un punto en la Premier League así lo analiza Marco Martínez comenzando con este análisis del partido creo que en los primeros 10 minutos hemos visto ambos equipos con intenciones de salir a buscar el primer gol del encuentro donde buscar romper el empate en lo mayormente posible pero veíamos que el Manchester United comenzaba a ser impreciso en el pase a ser muy errático a perder la pelota en la mitad de cancha y es ahí donde el Liverpool empieza a ser más dominante lo empieza a encerrar al equipo de Erin Tech Hub y comienza desde todos los puntos del área de todos los sectores por las bandas y también por el centro a generar varias situaciones de gol en el partido finalmente termina encontrando el gol lo encuentra desde una pelota parada desde el córner un centro que parecía que se iba pasado pero que termina en la cabeza de Darwin Núñez y con un cabezazo que termina siendo un pase para Luis Díaz que termina rematando de golea y abriendo el primer gol del encuentro en eso el Liverpool no se quedó atrás siguió buscando el partido y lo sigue intentando por la banda izquierda quedó muy abierta donde la ha dejado Diogo Dalot muy libre en la marca para que Luis Díaz y Andrew Robertson terminen generando varias situaciones de peligro y desconcertando y desequilibrando muy bien a la defensa del Manchester United ha tenido también bastante protagonismo Alexis McAllister donde ha intentado generar situaciones en varios momentos del partido como decíamos abriendo el juego con Darwin Núñez con Luis Díaz también con Salah y con Esbolozay pero el protagonista siempre ha sido el argentino Alexis también Andrew Robertson se lo ha visto muy bien por la banda izquierda en el anticipo en la recuperación Connor Bradley por la banda derecha abrió un juego muy bien con Salah buena recuperación de pelota dejando en fuera dejándolo afuera cambiando muy bien y dejando totalmente libre un espacio abierto por la banda derecha para que abra el juego con Alexis McAllister conectó muy bien y creo que el Liverpool está teniendo unos buenos minutos estuvo buenos primeros 45 minutos y es claro la victoria porque ha tenido mayor tiempo la pelota fue el que más situaciones de gol generó y ha sido más limpio en las entradas y en la recuperación y también en los quites y ha tenido un mejor control de la pelota por sobre el Manchester United se lo ha visto muy impreciso a Bruno Fernández a Hotlum a Marcus Rafford totalmente desaparecido un garnacho que tuvo sus situaciones en un momento del partido pero no logró conectar muy bien con sus compañeros un Kobe Mainó que parece intenta ser un jugador toro terreno pero no lo logra concretar y un Diogo Dalot que fue para mí el más impreciso en la parte defensiva del Manchester United también no cabe la responsabilidad de Kamala de Harry Maguay y Iván Bisaca se abrieron varias oportunidades por la banda izquierda con los remates de Salah Onana ha intentado evitar el segundo gol también intentó evitar el primero pero se lo ha tenido ha tenido actuaciones muy importantes el arquero Camerunés en el partido gana el Liverpool y puede llegar a ver más en el segundo tiempo muy bien allí pasaba el comentario de entre tiempo en la voz de Marco Martín este hoy ya tenemos tiempo porque no están los jugadores en el campo de juego para ir repasando lo que fue esta vigésima segunda fecha que hoy tenemos los últimos partidos arrancó ayer con bueno siete partidos esta fecha 32 con la victoria del City 4 a 2 contra el Christian Palace lo llegó ganando el conjunto local con gol de Matita y rápidamente lo dio vuelta el City con goles de De Bruyne Lewis, Haaland y otro más de Kevin De Bruyne doblete ayer para el Belga descontaba Edwards sobre el final de partido victoria 4 a 2 de los City 3 a 3 fue para Aston Villa contra Brentford gol de Watkins Rogers y otra vez Watkins doblete para el hombre de Aston Villa mientras que el Brentford marcaron Jorgensen Beumo y Huiza el Everton gran triunfo para escapar un poco de la zona del descenso le ganó 1 a 0 el Barley con gol de Calvert-Lewin el Fulham perdió de local 1 a 0 contra el Newcastle gol de Guimarães Luton Town victoria buena para soñar con quedarse en la Premier League le ganó 2 a 1 sobre el final de Bornemouth arrancaba ganando el conjunto visitante con el Tabernier y Clark y Morris fueron los autores de WL para el conjunto local para que soñar en Luton Town se quede en la primera división inglesa también ayer hubo un gol olímpico entre Wolverhampton y Wetham lo arrancaba ganando el Wolverhampton un gol de Sarabia de penal goles de Paquetá también de penal y de World Province para darle vuelta en el segundo tiempo el Brighton cayó 3 a 0 contra el Arsenal gol de Nezakia Haber y Trozar para el conjunto de Arteta que también sueñan con esta Premier League hoy bueno resultado parcial entre United y el Liverpool que lo ganan los rojos por 1 a 0 y después 3 a 30 vamos a estar con Sheffield United contra el Chelsea y a las 14 horas Tottenham contra Nottingham Forrest un poco el análisis de esta fecha 32 de la Premier League bueno hablábamos también de que futan gol teníamos una agenda bastante importante así que la vamos a ir repasando ahora en este en este entretenimiento que todavía tenemos un par de minutitos más así que te la voy a estar repasando ahora tenemos otro partido el día de hoy vamos a estar a las 21 horas con River central en la voz de Matías Marni en los comentarios Francisco Espósito después nos volvemos a encontrar el martes 9 de abril 16 horas para la Champions con Real Madrid Manchester City Matías Marni y el querido Nicolás Pandolfelli en los comentarios 21 horas fue a Boca por la Copa Sudamericana contra el Sportivo Trinidense Matías Marni y Gonzalo Cristal en los comentarios nos vamos a también a encontrar el miércoles 10 de abril próxima semana con más Champions PSG Barcelona Matías Marni en los relatos Pandolfini en los comentarios 19 horas Copa Sudamericana Independiente del Valle de San Lorenzo con Sebas Traversi y bueno va a estar Gonzalo Cristal también por allí 23-30 va a jugar el Inter de Messi la vuelta contra el Monterrey va a estar retrando Matías Marni comenta Francisco Espósito el jueves Liverpool de Uruguay contra el Liverpool contra el Atalante para Europa para el Ligue este Ligue por el que estamos transmitiendo hoy Matías Marni y Dante González en los comentarios River Nacional con Matías Marni y Carlos Cáceres y bueno lo último que te voy a repasar antes que arranque el fin de semana el viernes vamos a estar con Real Betis Celta Matías Marni y Leonel Carreño el último para repasar las jornadas de Futangol a ver acá porque me están diciendo Juegue Príncipe bueno 120.000 casi 400 suscriptores dijimos que la meta para esta transmisión era 120.500 estamos a 100 suscriptores de lograr este objetivo el día de hoy así que si no estás suscripto suscríbete no sé qué estás esperando amigo ahí te dije recién toda la agenda del mejor canal de transmisiones deportivas todas las mejores narraciones están acá dejá tu like a la transmisión si te está gustando a ambas transmisiones si nos podés ayudar nos darías una gran mano amigo y en cualquier momento te voy a estar leyendo porque lo que ustedes nos dicen es de suma importancia de dónde lo estás escuchando copia y nada de partidos y lo vas a poder dar vuelta el Manchester United que está siendo de local le está costando demasiado como lo decía Marquito Martínez prácticamente están todos desaparecidos de mitad de gancha para adelante menos Alejandro Garracho no lo decimos porque es argentino lo decimos porque es la realidad es el único que intentó Marquito si el único que pudo generar ocasiones en el partido más allá de que estaba en fuera de juego o que no pudo conectar con varios de sus compañeros pero creo que lo hemos visto al argentino con intenciones de poder concretar en el partido y bueno estuvo muy cerca Garnacho de llevarse el gol para para el United sin embargo sus compañeros no pudieron hacer lo mismo o acompañarlo en el buen rendimiento que lleva el argentino Alejandro Garracho en la primera parte bueno esperamos por la salida de los futbolistas todavía nos quedan un ratito largo de entretiempo así que ahí están los jugadores ya en el campo de juego finalmente salieron los del Liverpool con todo están haciendo estos precompetitivos raros una técnica rara porque salieron del banco de suplentes y ha sido un repetitivo extraño si están haciendo movimiento de precalentamiento para salir al campo de juego el Liverpool entra con todo a la cancha entra con confianza entra de la mejor manera y cómodo siendo el líder del torneo exactamente si no viene el segundo tiempo lo vas a ver en foot and goal arranca el segundo tiempo y estás en foot and goal saludo saludo a 100% movió el remate el remate sobre la este primer segundo el complemento lo que hizo madrugar a Onana que pasó con Tenjel salió bastante tarde no el holandés exactamente salió después del inicio del segundo tiempo salió demorado pero con algunos aplausos del barrio fanáticos del Manchester United y va el Liverpool que queda el segundo no confía de 1 a 0 pelota para Salaga sacó Wamisaka casi deselargada Largo Núñez Maguire complementando una puerta del área mucho mejor el Liverpool como la primera parte saca Wamisaka de cabeza otra vez lucha Endo va el japonés la termina jugando hacia atrás Van Dijk para volver a arranquear con Kaleher saliendo Kaleher hacia el sector izquierdo ahora con Robertson Robertson que combina con Macalit va Alexis va el argentino puso segundo a tres cuartos de cancha va Alexis a ver qué hace puerta del área enganchó para su perfil no le pudo pegar abrió igual bien para la trepada de Bradley va por la derecha Conor juega para Sarasa al área Darwin Núñez jugó para Bradley no lo entendió nadie la dejó viva pero se le terminó yendo finalmente la pelota a Bradley y no fue buena la jugada esta de Liverpool en un minuto de juego primeros minutos movimiento más por el lado del Liverpool que ingresó con toda la intensidad para estirar la ventaja en el partido va moviendo Onana del fondo trigésima segunda fecha de la Premier League el líder porque está quedando puntero con esta victoria parcial bochazo largo para Rashford la tenía sacando de cabeza el futbolista Kauwala ahí lateral para el Manchester United de la izquierda en un minuto y medio de juego veremos si empieza a mover el banco Tenja porque le costó demasiado la primera parte de su equipo está Anthony en el banco de suplentes también está Ericksen el ex hombre de Chelsea Mason va atacando por la izquierda a los Diablos Rojos atención Juan Romino hacia el medio no puede llegar Bruno Fernández la contra con Darwin Núñez por la izquierda trepa Robertson avanza el uruguayo va Darwin la maneja pasa la mitad del campo insiste buena conducción lo encontró Robertson por la derecha Salah para el gol el centro para Salah la terminan sacando ahí está el gol de Darwin en la línea en la línea Maguire al lado Nana salva lo que era el segundo de Liverpool que es muchísimo más que el Manchester pero por la izquierda se viene Rashford en la réplica quiere el empate de United llega Marcus lo sacó por cierre en esta braille entró al área tiene que tirar el centro como puede línea final no tiró el centro nunca Rashford de lo perdió Marcus en dos minutos y medio del juego sale ya el Liverpool partido que arrancó como en la primera parte palo por palo la maneja ahora Mohamed va al egipcio círculo central que bien que caro Salah puso tercera gran cambio de velocidad Salah la filtró para Darwin al piso fue justo justo a Caguala salvándolo que en el gol de Liverpool si se viene un constante palo y palo como vos dijiste Tincho en el relato vemos oportunidades para el Liverpool oportunidades para el Manchester United pero lo veo más sólido al equipo de Klopp como en todo el partido de la maneja ahora Garnache para el United uh hacia la izquierda para Guambisaca Guambisaca que se apoya en Rashford en la línea delantera a la izquierda pelota para Maguire Maguire ahora para que se venga el futbolista Maynó Maynó hacia atrás para Caguala Caguala nuevamente para Maguire va al inglés está en el fútbol el mejor que la de transmisiones deportivas estaba viendo el chat de YouTube para saludarlos a ustedes a Noel López a Marcella para Kid Lord le falta demasiado a los diablos rojos en su casa está perdiendo y va McAllister en cualquier momento da la impresión que llega el segundo ataca ahora Luis Díaz está a la puerta de alguien enganche le pega con la derecha no jugó para Salah sacó Guambisaca con derecha ataca con mucha creatividad con mucha gente con mucha jerarquía con muchos hombres el Liverpool cuatro metros de complemento no se te ocurra cambiar mi canal de YouTube porque puede pasar cualquier cosa la maneja en el fondo ahora Robertson Robertson jugando en tres cortos de cancha para el futbolista Endo el japonés que luego va a jugar hacia atrás para Robertson Robertson que la apoya Luis Díaz Díaz hacia atrás para Robertson vale escocés juega hacia atrás vuelve a arrancar con Bandai Bandai que se apoya en esta Premier League está quedando puntero el Liverpool con esta victoria Noel Trafford le entregó mal ahora el remate está de cancha es un golazo golazo gol 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 de la United de Bruno Fernández que había hecho todo mal en la primera parte pero tiene esa jerarquía que lo caracteriza al número 8 el Liverpool que venía haciendo todo bien que no sufría se equivocó en la salida lateral derecho se equivocaron se la dejaron por adelante en el círculo central a Bruno Fernández que no dudó en pegar al arco porque estaba en cualquiera Kelleher no se esperaba igual el arquero del Liverpool el error de sus compañeros pero de mitad de cancha Bruno Fernández pone el empate Noel Trafford lo festeja el City lo festeja el Arsenal el United 1 al Liverpool 1 es impresionante es impresionante esta distracción que termina costándole caro al Liverpool la primera de Cuanza pase mal entregado hacia Virgil Van Dijk y la mala posición de Kelleher que termina teniendo una buena visión Bruno Fernández para que pueda rematar de primera al arco desde la mitad de la cancha y atentos al festejo de Goltich haciendo silencio a los fanáticos del Manchester United debe ser porque la primera parte ha sido muy vapuleado por los propios hinchas y entiendo el festejo de Bruno Fernández pidiendo silencio sin chada que bueno no están tirando para adelante y en particular me imagino algún que otro grito para Bruno Fernández porque no había hecho prácticamente nada a Brunito que tiene mucha jerarquía lo decíamos en la previa de los mejores jugadores ojo con la respuesta del United de que se manda a atacarlo al Liverpool que prácticamente no le había generado peligro en la primera parte llegó con un error de Liverpool pero atención que va ahora el que es escolta del torneo va a Liverpool que quiere volver a estar primero con Darwin U y es el uruguayo la pierde gran marca del francés Canguala le comete la infracción quiere levantar a la gente el francés se lleva los aplausos de la gente de Ronald Trafford cambia toda la ecuación ahora con este gol de Bruno exactamente porque el Arsenal está primero por diferencia de gol está primero puntero con 71 lo sigue el Liverpool con 71 y luego el Manchester City tercero con 70 ya sale igual que adelantó que quedó Kelgen en la jugada está bien que todo el error es del lateral pero quedó muy adelantado el arquero y muy rápido este Bruno Fernández para picársela va saliendo Lunaitic a ver si puede subir un poco el ánimo y se viene cayó el japonés y va Lunaitic por el medio quiere dar la vuelta la maneja ahora la pelota el jugador Maynó abrió para Ralford puerta del área le quedó a su perfil lo marcó McAllister tuvo que jugar hacia atrás para Casemiro va por el carril del medio el United jugó para Garmacho puerta del área de zurda al debío para arriba del travesario córner córner para el Manchester United que en abril de cerrar el ojo se le abrió el partido y ahora el Manchester United aprovecha el mal momento del Liverpool y se levanta se levanta el equipo de Eric Ten Hag córner entonces para el Manchester United sector derecho veremos qué pasa en esta gol para los Diablos Rojos que lo empataron de forma aislada de forma con el gol de su capitán de Bruno Fernández quiere darlo vuelta no quiere gritar el City el Arsenal viene el centro no pudo cabecear Maguire la pelota que queda por el segundo palo va Rashford va el número 10 se quedaron los centrales en el área el centro quedó corto el primer palo el arquero el rebote la tenía sacando Van Dijk lo explicó antes aquel que gran respuesta el 62 tuvo el segundo el United está golpeado el Liverpool sí desconcentrado mejor dicho el equipo de Klopp se cambia totalmente el panorama del partido con un gol te puede cambiar las emociones te puede cambiar la mentalidad en el encuentro y es ahora el Manchester United quien sale a atacar ante un derrumbado el Liverpool que no logra recuperarse del empate jugada preparada para Garnacho y la perdió Garnacho mirá la contra que regaló el argentino son 4 contra 2 tira el Liverpool el segundo la maneja Robertson por la izquierda va Darwin Núñez juega hacia la derecha atención el japonés Luis Díaz en el segundo pelota ahí está sí 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 no 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 lo rozó la larga chica lo rozó Darwin Núñez en la larga chica qué bien que la mejor el Liverpool el manual del contrabolpe lo abrió de la mejor manera el Liverpool lo leyó muy bien le faltó la parte más sencilla Darwin Núñez empujarla hacia la red se lo ha perdido el uruguayo saque de arco para el United así como llenamos el ojo a Garnacho durante el entretiempo aquí reconocemos que en este error por este fallo se vino la contra del United que llegó muy mal parado una triangulación entre Salah Luis Díaz y el envío pase corto busca piega al área para que Darwin Núñez termine simplemente empujando la pelota en una diagonal hacia el arco sin embargo optó o optó mal remate que terminó siendo un pase al medio pero termina espejando uno de los jugadores del Manchester United y termina siendo un córner finalmente el córner ya lo hicieron mal sale el United de contra en 55 minutos que bien que fue el piso Macalister bien por Alexis centralizó ahora para la trepada de Sobolay la filtró al área el piso fue justo dalo para sacarle al rebote que lo agarra lo cosecha el futbolista Macalister nuevamente Alexis para Sobolay que la quiere cambiar toda pegó la pelota del árbitro lo para el partido Anthony Taylor otro le queda va a haber pelota para Liverpool repasamos rápidamente los suplentes del United tenemos los suplentes del Manchester United con la número Altai Bajindir 75 Javib Oguni 70 Harry Amas 4 Sofía Ranrabat 7 Mason Mount 62 Manley Forson 14 Christian Erizen 21 Anthony con la 16 Amati y al otro Avanza Braulay el busca pie pega la pelota en Wabi saca y corne para Liverpool que tardó 5 minutos en reaccionar ante el golpe del United que tiene que ganar el día de hoy está jugando contra el Manchester United por ahora empate 1 a 1 Los Diablos Rojos que es el equipo que menos empates tiene en esta Premier League apenas 3 el Liverpool que viene de un invicto de 9 partidos la última vez que perdió fue 3 a 1 contra el Arsenal en Londres viene el centro de Sobosla y termina sacando el primer palo Casemiro la pelota que le queda a McAllister McAllister para Sobosla y se viene Lúngaro por la derecha juega para McAllister se quedó en el área Van Dijk y compañía la pelota para Robertson que quedó como último hombre abrió el sector izquierdo ahora con el balón Endo va Guattaro se viene el japonés jugó hacia la puerta del área Luis Díaz la abrieron para que se venga ahora Darwin Núñez le quedó para la derecha se debía la pelota Bruno Fernández sacó de cabeza le vuelve a quedar a Darwin en la puerta del área lo presionó bien Wambisaka el taco bueno Robertson Darwin que no puede taca desde el fondo ahora el futbolista Maguire quiere la réplica a la United con Garnaccio no puede llegar tampoco Hognun no puede el Danés es palo por palo no se te ocurra cambiar de canal de YouTube avanza Bruno Fernández juega hacia el vértice de la grande con Salah Salah para Brunito va Salah ahora para que se venga por el medio McAllister entró bien el 10 Alexis juega hacia el medio para Salah tienen el gol Salah punto penal Salah giró le queda para Zurda lo marcan 3 hacia atrás el rebate de derecha de McAllister lo tapó justo Wambisaka sufre en United avanza con muchos poderillos con mucha jerarquía el Liverpool cuando va 57 minutos 1 a 1 si nuevamente el Liverpool se despierta intenta nuevamente romper con el empate y recuperar lo perdido pero vemos que ahora el Manchester United se lo encuentra más más recuperado más concentrado en el partido va a ser lateral defensivo para el Manchester United que pudo empatarlo de forma aislada gracias al Liverpool que tuvo unos buenos minutos después y ahora se está durmiendo un toquecito en el encuentro United que está en puesto de Europa League sueña con la Champions y hoy gana que pasa que lo están esperando ¿no? pidió Taylor lo está en revisión del VAR está revisando una jugada en el VAR el árbitro principal Taylor veremos qué decisión tomará el árbitro bueno siga, siga ya hicieron el atlet y se viene por la derecha atacando a la dot abrió para Bruno Fernández por la izquierda tiene gente el United y se viene los diablos rojos por esa banda encaró Bruno dejó pasar a Guambisaca para Rashford el centro de la izquierda cerrado el arquero otra vez el arquero del Liverpool que deja que se la queda sale con una de bowling rápido por la izquierda con Luis Díaz pasó el largo en la marca Casemiro la maneja Luis Díaz después se la tiró por un lado se la llegó por el medio tocó para Zalak va por el carril del medio por la derecha ya se hace va Bradley pilota para el lateral derecho llega al área va Bradley va a encarar hacia afuera jugó hacia el punto penal no puede llegar nadie arriesgado lo que hizo Bradley sale Maguire se durmió ay lo que hizo Maguire ay la que perdió Maguire en la puerta del área se viene el centro de Sobozle y pasado la homina de Arbunúñez de pecho y derecha pecho y derecha jugó hacia el medio no pudo Macalister justo Guambisaca la salva no puede Rashford la contra Sobozle que anticipa juega para Bradley que pasó no cobró la falta anterior el árbitro dudoso contra el futbolista Maynó ahí salía para United si se salva nuevamente el United de lo que podría haber sido otro ataque del Liverpool esta vez por el lado de Conor Bradley se detiene el partido está tirado el número 37 Maynó por ahora no tenemos ninguna variante en el campo pero repasamos las alternativas del Liverpool con la 13 Adrián 2 Josef Gómez 5 Ibrahima Conaté 21 Constantino Zimikas 17 Curtin Jones 38 Ryan Gravenberg 19 Harvey Elliot 18 Cody Capo y con las 76 Jaden Dance buenísimo va saliendo entonces Onana vive el fondo ahora apretazo largo buscando a Rashford a las espaldas de los centrales y va Rashford pie en offside el número 10 llega justo si había offside el número 10 que sacó André Onana 15 minutos de juego Marquitos y pasó todo en el complemento pasó de todo en estos primeros 10 minutos pero ahora estamos viendo que se comienza a achatarse el partido a ver a ver no se nos quede el ritmo estás en Futangol a lo mejor acá en Transmisiones Deportivas deja tu like si te ha gustado la transmisión nos ayudaría mucho en APA transmisiones en la de forma vertical y en la de horizontal deja tu suscripción también si no ya estás suscrito no sé qué estás esperando para suscribirte las mejores transmisiones están acá en Futangol a nosotros nos ayudarías mucho y vos te divertirías te informarías también con nuestras transmisiones así que estamos cerca de los 190.500 era el objetivo para esta transmisión le dijeron al Príncipe Príncipe llegás 500 y bueno con Marquitos Martínez estamos haciendo todo lo posible para llegar a 120.500 esa cifra hasta llegamos a 120.000 les agradecemos de corazón va saliendo Liverpool pelota para Darwin Núñez quiere llegar al segundo salá por la derecha no se lo entendió el movimiento Darwin Núñez la quiso filtrar igual la pierde Maguire Darwin no la puede meter a la chica de la mejor manera y el balón que le queda a Onana sí y nuevamente el Liverpool otra vez se despierta empieza a generar nuevas situaciones de juego y el partido se torna en campo del Manchester United sale Juan Bisaca Bisaca hacia atrás ahora con Maguire Maguire se le apoya en el central francés Caguara Caguara profundiza con Juan Bisaca por el medio lo veo Casemiro insiste lateral derecho Juan Bisaca se rivaló solo giró sobre el piso pudo recuperar la pelota pide infracción igual la pelota la tienen los Diablos Rojos en la salida en 16 minutos de juego avanza Juan Bisaca juega hacia el medio ahora para Casemiro Casemiro en el círculo central la filtra mal la filtra se la regaló Luis Diga por el medio sale el ir por la derecha tripa Mohamed va Salah la entregó para que se venga ahora el futbolista Alexis la perdió MacArthur pelotazo largo para Rashford que va por la izquierda dos contra dos la maneja Rashford al piso la adivinó justo el chico el que se equivocó en el gol bien por Juan Saab hace rápido Rashford jugó para Bruno Fernández Brunito que centralizó ahora para el chico 18 años se viene Maynó Maynó que juega cortito para Casemiro Casemiro que abre para Alejandro va a Garnach el parces al medio saca de cabeza Van Dijk el balón que le queda Luis Díaz quiere salir el colombiano las piernas de café se viene ahora por el medio Casemiro toqueteo con el lateral derecho de Darota el área pica abilitado de volea el arquero está habilitado si creo que está habilitado Bruno Fernández lo tuvo Bruno Fernández el segundo sale de réplica Liverpool no se te ocurra cambiar del canal de Youtube la maneja Sobosnay Mediaruna Sobosnay le puede pegar a Brío para que se venga Darwin le empaló al área no puede salar la saca justo Van Goyer la pelota que le queda Sobosnay el húngaro que juega para la aparición de Robertson le rompió el pecho al hombre del United lo mató le sacó el aire va a dar igual lateral para Liverpool de la izquierda si nuevamente otra vez el Liverpool intentando en un contraataque intentando llegar a mover el amperímetro de Onana pero sin embargo se defiende muy bien el Manchester United ante los remates del Liverpool como estaba en esta Bruno Fernández lo perdió el segundo para el United y bueno es un partido ahora más abierto de lo que pensamos en la primera parte si se presentan oportunidades para ambos equipos pero lo noto ahora más cerca o con mayor recuperación y mayores llegadas al Liverpool que por lo sobre el Manchester United ya se el lateral del Liverpool por la izquierda en cara por ese sector Robertson quiere llegar a esta línea de fondo pega la pelota en el hombre del United va a ser lateral para los rojos se van a venir las primeras modificaciones saludos para el Rodri Bostero que saluda ya en el canal de Youtube para todos los que están del otro lado se van a venir las primeras variantes en el campo en el campo de juego va con la reposición manual el escocer Robertson no sabe para quién dársela y la perdió la regala para Howell que hizo el once había infracción y va contra él flojito el partido del centro delantero del Manchester United igual va a hacer tiro libre para su conjunto para el equipo local el que hace el cambio y seguramente se vendrá la incorporación quien se está poniendo la camiseta es Anthony el brasileño que seguramente ingresará por el inglés otro brasileño al campo de juego se va a venir Anthony el suplente de Vinicius y de Rodrigo a la selección brasileña tiene extremos por doquier por cualquier lado están los jugadores brasileños lo da más Rashford 65 minutos 20 del complemento se vendrá entonces Anthony para el United y en cualquier momento me decían lo del Liverpool también variantes en ambos equipos quieren ganar los dos el partido más que nada necesita el Liverpool ganar uno lo que se viene es el 17 si se van a venir varias modificaciones se va a venir Kurti Jones también se va a venir Joseph Gomez así que va a haber varias variantes en el equipo se retira con la número 84 Connor Raltry e ingresa con la número 2 Joseph Gomez también se retira con la número 8 Dominic Spolos e ingresa con la número 17 Kurti Jones y el otro cambio el del Manchester United se retira con la número 10 Parkour Rashford e ingresa con la número 21 Anthony buenísimo va a jugar Joseph Gomez como lateral recordamos que en mucho tiempo jugó de central puede ocupar ese puesto o capaz de una línea de 5 mentirosa no Liverpool no creo porque va empatando no 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 los tres cambios que he confirmado tanto a Liverpool como al Manchester United son puesto por puesto buenísimo Maguire que lo comprometió en esta a Casemiro casi la pierde también Brunito Fernández le vuelve a quedar a Maguire lo puede ganar cualquiera en alguna contra con Anthony que está fresquito ojo con el United el balón que la tiene ahora Maguire Maguire que juega corto para Bruno Fernández Fernández que juega hacia el medio para Guambizaca Poco ortodoxo la salida del United pelota para que se venga Bruno Fernández se rebaló la pelota que pega Garnacho igual le vuelve a quedar a Bruno con el balón y no tiene el campo para ir el chico juega para que se venga Garnacho de izquierda hacia el medio Alejandro abrió para Guambizaca se viene el United que tiene la victoria el remate ¡GOLAZO! ¡GOL! 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 el United Maydó y la rancura es jugada él la terminó bien por Garnacho bien por Guambizaca desde la puerta del área sacó un derechazo que fue directamente al ángulo de que el Gernico mano cambiada la pudo sacar el arquero y en 10 minutos lo da vuelta el United que estaba jugando mal pero a veces poco importa en el fútbol porque es nada más meterle al arco lo da vuelta el United lo festeja el City el Arsenal por el chico de 18 años por Maydó el United 2 el Liverpool 1 gran jugada un total protagonismo de Maynó en la jugada no solo en el remate que comienza con él en una desde la mitad de la cancha abre el juego con Garnacho Garnacho para la banda izquierda con Robertson Robertson el pase a Maynó que desde una media vuelta termina rematando al arco el paro a colocar inatajable para Keleger y que el Manchester United da vuelta este partido en un entro totalmente impensado pero sabíamos que el United venía para amargarle en la noche a Liverpool de Klopp para desconcentrar a sus a los propios rivales Van Dijk y Robertson entre los jugadores de ataque del Manchester United también tenemos cambio tenemos cambio en el equipo de Klopp que pronto te lo estaré confirmando Tincho se retira con la número 3 Guattaro Endo e ingresa con la número 19 Harvey Elliott buenísimo creo que se viene también el irlandés bueno en 2 minutos 24 cambios el técnico alemán Jorgen Klopp por algo había cambiado el partido y la bronca que debe tener el alemán porque hasta los 55 minutos se iría controlando el partido en Liverpool y por un error de un jugador de ese equipo llegó el empate y ahora el United que había mejorado un poco las ganas un poquito más de intensidad llegó al segundo con este gol del chico 18 años que siempre aprovecha las oportunidades que le da Ten Hag sí sabemos que Klopp ha estado con mucha bronca en la reacción del gol hemos visto mucha bronca de Klopp en ojo con sus jugadores al no entender cómo se dio vuelta este partido cuando parecía totalmente terminado para el equipo que en su segundo momento será puntual del campeonato y quien ahora parece ser que el nuevo líder de torneos parcialmente sería el Arsenal exactamente por algo decíamos que lo festejaba el City y también el Arsenal porque con estos resultados hasta con el empate se diría que como líder en la Premier League el Arsenal está dejando pasar una oportunidad bárbara el Liverpool más allá que sea el derbi del noroeste lo manejaba sin problemas el Liverpool del partido y ahora falta de 20 minutos lo pierde y va Luis Díaz pero tiene mucha jerarquía este equipo va el Liverpool con el colombiano hay que soltar el colombiano va Luis Díaz fue hacia el medio quiso hacer la ELA pierde no hay falta me parece no hay el delantero número 11 falta contra Hovland respira el United se salva el equipo del United que parece con toda intensidad también con nerviosismo está el Liverpool del club que comienza a cometer faltas empieza a desconcentrarse el equipo del club pero ahora el Manchester United buscará resguardarse y sostener el resultado saludos saludos para Walter para Ana Carolina para el Papu un francés para Benicio para todo lo que está de otro lado 200 personas el mejor canal de transmisiones deportivas hay que llegar a 120.500 un cripto estamos a menos de 70 mientras que Ana sale del fondo con bastante riesgo 20 minutos finales en la Premier League 32ª fecha el derbi del Noroeste por ahora se lo vuelve a llevar United que está arriba en el historial y va por el medio círculo igual la juega para Guambisaca para afuera va Garnacho se la dieron al argentino puede estar el tercero va Garnacho puerta al área Verti se le llega grande le pegó a Garnacho se desvía en el camino y córner córner para el United nuevamente el United tiene esta oportunidad para estirar la ventaja con este córner Garnacho está intratable en el partido va a venir ahora la pelota detenida la parada para el United que quiere llegar al tercero la gente que se levanta luego el Tráfford ya no hay lluvia al área va Maguire también está en 53 está el francés Caguala el centro va a ser de Brunito el autor del gol del empate y va a venir desde la izquierda levanta la mano se va a cerrar atención con el United que no quiere empezar a liquidar viene el centro puñetazo el arquero casi se va al córner termina pegando la pelota de un jugador del United por ese saque de meta se quiere apurar Van Dijk repasamos los cambios te parece Marquito los últimos dos si había salido Guattaru Endu ingresó Harvey Elliott hace dos minutos y también el otro cambio el segundo salió Darwin Dunes e ingresa con la número 18 Cody Capo buenísimo en la operación en la producción Gonzalo Cristal de los cometeros Marco Martínez futangol estás en el mejor canal de la televisión deportiva suscribite si no lo estás te lo recomiendo amigo no se te ocurra cambiar el canal de YouTube porque nos quedan 20 minutos apasionantes donde lo ganaba el Liverpool 1 a 0 con mucha tranquilidad y lo dio vuelta al United 2 a 1 en el derbi del noroeste en uno de los clásicos más importantes que tiene el mundo la tiene el balón por la derecha ahora el futbolista 1 a 1 para McAllister no creo que ni iba a jugar el Liverpool entienden como están poniendo este partido la manejan por la derecha el futbolista José Gómez la tocó para Elio tuvo uno de los que ingresó Elio para McAllister quiso tirarla al área en 3 cuartos de cancha rebotó la pelota en Anthony se viene la contra aparece Hooglund contra el Bulto se frenó el Danés jugó hacia la izquierda jugó para Garnachos llega el argentino de zurda al medio del arco al medio de la salida donde está parado Hengler buena jugada esta de Hooglund si el pase filtrado iba con un poquito más de velocidad podría abrirse muy bien para que Garnachos remate con mucha potencia hacia el otro costado sin embargo el remate fue al centro a las manos de Kelleher atención la bocha filtrada otra vez el arquero Kelleher como se te puede dar vuelta en un partido de ganada porque el Liverpool lo manejaba lo manejaba con mucha tranquilidad tuvo muchas veces el segundo y por un error defensivo se dio vuelta todo y va Liverpool que igual tiene mucha jerarquía hizo cambios llamativos no se porque lo sacaron a Darwin Núñez va bien contra el piso Caguala planchazo de Conor en el francés buena pelota pero bueno también se llevó puesta en la pierna enojado Klopp en el banco suplente Marcos si muy enojado Klopp es increíble como se le escapa el partido al Liverpool sabiendo lo que hemos visto en la primera parte totalmente dominado por el equipo de Klopp y ahora se le dio vuelta el resultado más allá de que siga teniendo la pelota es que no te podes distraer en el partido menos en este tipo de encuentros porque al mínimo error terminas pagando caro y a eso le pasó el Liverpool en el error de Kwanza vino el gol de Bruno Fernández y en la distracción de Robertson se vino el gol de Maino y es por eso que el Manchester United se está llevando a la victoria ya te voy a estar preguntando Marquito los próximos rivales del United y del Liverpool estamos a menos de 40 suscriptores para llegar a los 120.500 el objetivo de esta televisión dale amigo suscribite si no lo estás más tarde tenemos más partidos y futan gol para Robertson con el balón Robertson que juega en tres cuartos de cancha para que se venga Elliot los pierde Liverpool que le ganaba 1 a 0 quiere por lo menos empatarlos para quedar con los medios puntos que el Arsenal y ser líder junto al equipo de Arteta tres cuartos de cancha para que se venga ahora Jones Jones que se viene jugó para Elliot puerta del área va Elliot combina con McAllister después lo mató Luis Díaz al futbolista de Liverpool va a hacer saque de arco para el Manchester se viene nuevamente un respiro para el Manchester United con este saque de arco el Liverpool con los nuevos variantes ha ingresado con mayor intensidad al área de los Diablos Rojos pero sin embargo no han sido efectivos en alguna jugada clara de gol va a reventar André Onana en el sombre del Inter Mario Simo por parte de los hinchas de la United que igual sigue estando tranquilos enojados por la temporada de su equipo también lo del Liverpool ahora vemos el puñado de hinchas que llegaron a Old Trafford algo callado porque saben que están perdiendo una gran oportunidad va Garnaccio que era el tercero en la United el que tiró un sombrerito no pudo contra Van Dijk el que tira el sombrerito finalmente el neerlandés que juega para Gómez Gómez comacalite va Calite para Gómez pasa el ataque Gómez juega hacia la derecha ahora para Elliot bien por Elliot la candidatura para que avance Robertson 14 minutos finales hay que llegar a 120.500 suscriptores suscríbete amigo ya te voy a estar leyendo en el chat de YouTube muchas gracias por estar del otro lado va por la izquierda atacando Luis Díaz la jugó para Robertson el Buscapi puede estar le queda la pelota ahora el remate haciendo palo lo tiene por allí Elliot la pelota que queda voy a hacer Luis Díaz el enemigo Onana en dos tiempos Onana en dos tiempos tuvo el gol del empate Liverpool en un remate de volea le pegó como venía Josep Gómez el desvío de Harry Maguire pero bien asegurado en las manos de Onana para para seguir manteniendo la victoria del Manchester United va a salir Onana 14 minutos finales está en la pantalla de FUT&GOL 200 personas del otro lado saludos para The Crazy Fun que hincha por United por Toro Cristán del otro lado gracias gracias amigo por estar acá en la mejor pantalla de las televisiones deportivas más tarde vamos a estar con River contra Rosario central por la Copa de la Liga allí va a estar el querido Matias Marni pelota hacia la derecha para Gómez va a Liverpool que ni ellos se creen que estén perdidos este partido este derbi este clásico inglés pelota para que avance Gómez bien contra la raya va Gómez va al número 2 a ver que hace juega hacia la puerta del área es buena esta le queda a Elio que no pudo jugar de zurda Gómez no la juega para Salah puerta del área giró McAllister McAllister ahora para Gómez Gómez para Jones Jones para Robertson Robertson para que se dedica Luis Díaz en el área lo marcan 3 mucha gente de United defendiendo otra vez la pelota para Curtis va Jones pelota para Luis Díaz va por la izquierda líder para empatarlo no puede tirar el centro Luis Díaz retrocede al ataque pasa Juan Sá jugó para el centro de Elio cerrado la saca bien en esta Maguire complementó Bruno Fernández en la puerta del área muy atrás en United la mete Elio hacia atrás la juega para Van Dijk que quedó como el tío Obre poquito de Anthony en el partido que ingresó el hombre brasileño va ahora con el balón el líder puede por la izquierda que lo quiere empatar tiene un rato largo para empatarlo el balón McAllister McAllister desapoya en Jones para Robertson elabora la jugada el líder porque no se quiere apurar el conjunto de Joven Club pelota hacia la derecha ahora para que avance Elliot Elliot para Gómez va al número 2 Barshow llega hasta el final Gómez Amagó tiró con la derecha quiere tirarlo con zurda no lo hizo con ninguna jugó para él el centro cerrado puede ser bueno Luis Díaz cabeció en el primer palo punto penal Bruno Fernández se la regala Gómez Gómez hacia el medio y está Luis Díaz el arquero Orana Salah y está no le pifió al arco le pifió al arco Salah otra vez ya lo perdió el egipcio se lo perdió el máximo goleador en la historia de este clásico lo tuvo Salah entre tantos pases entre tantos toques de pelota se vino otro remate del Liverpool esta vez por parte de Luis Díaz remate al arco cruzado para que Orana se tire al ángulo debajo y el rebote que quedó para Mohamed Salah que podría rematar al arco nuevamente y podría haber sido el empate la pelota se fue por las nubes y muy alejado del arco mirá quien entró entró mi amigo el marroquí uno de mis amigos el cantar de un 22 por Garnacho sorpresivo molesto Garnacho se retira con la número 17 e ingresa con la número 4 tu favorito dicho Sofian Amrabat el gran jugador que se ha destacado en el Mundial de Qatar 2022 con la camiseta de Marruecos si uno de mis pollitos del Mundial 2022 Amrabat que no pudo demostrar mucho es un jugador que cuando está ganando lo tenés que meter para rozar para meter amonestado Onana ¿no? ha molestado por demorarse el número 24 André Onana Chanti voy a estar preguntando los próximos rivales de ambos equipos 80 minutos nos quedan acá nos quedan perdón 10 minutos tenemos 80 en el teatro de los sueños ganan United pero ojo que Liverpool está cerca del empate con Gómez Gómez que jugó hacia el medio la pierna recupera Anthony para Casemiro Casemiro que quiere sacar la contra la pierde anticipó bien con Sam se mandó con Sam que siguió con el primer gol del United y se viene el Liverpool por la izquierda llega exigido Luis Díaz evita que se vaya ante la marca de Daró juega hacia atrás para el centro de Robertson para Escocese se apoya ahora el 17 bien por Curtis va Jones Jones para Luis Díaz Vertice de grande lo marcó bien Anthony ahí lateral igual para el Liverpool de la izquierda en zona de ataque en la zona caliente va el Liverpool bueno hacia atrás para Van Dijk Van Dijk se apoya el balón juega para Gómez bien abierto está el futbolista Elliot va para Elliot Elliot que retrocede ante la marca de Wampisaka juega para Van Dijk que abre hacia izquierda para Van Dijk va Van Dijk va el neerlandés pelota que va hacia izquierda para Robertson tres cuartos de cancha Robertson para Luis Díaz Díaz para Robertson la marca bien de cerca Anthony siguiente Robertson hacia atrás para Van Dijk circula el balón en Liverpool no encuentra dos espacios había infracción contra Robertson de Anthony lo marcó Anthony Taylor pelota hacia atrás para que vuelva para que vuelva a arrancar Quanzá Quanzá hacia la derecha con Elliot Elliot de primera pivotió bien Salah después Salah con Ana pasó al ataque por la derecha Gómez puede estar el centro de Gómez busca pie saca Maguire la pelota que queda Salah a la puerta del área no hay mano ahí por lo justo Bruno Fernández sale ahora Liverpool otra vez recupera por la derecha buen partido de Quanzá ahora Quanzá para Elliot un toquecito para Salah Salah para Elliot entró al área penal penal penalazo penalazo para Liverpool que falta infantil que manera de regalarle un penal a Liverpool Juan Bissaka querido bien por Elliot y de la nada penal para Liverpool y ahora quien regala el gol y quien le da la oportunidad de dar el empate es el Manchester United la falta infantil como vos dijiste Tincho no es mejor para explicarla de Juan Bissaka hacia Garby Elliot que termina provocando el penal y en pocos minutos tiene la oportunidad del Liverpool de él dar el empate bueno decíamos que Salah hoy podía volver a mojar igual creo que va a ir Macalister agarra la pelota del argentino que sabemos que patea penales si es el turno de Alexis Macalister creíamos que iba a ser Mohamed Salah por su especialidad de empatear penales pero va a ser el argentino Alexis Macalister ah no 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 le entrega la pelota a Mohamed Salah más de 260 personas alegres futbol en gol saludo para Manol Sánchez para Iván Badia para Mr. Select para todos los que están del otro lado a falta de 8 minutos puede empatarlo Salah que es el máximo de los últimos 5 penales 4 convirtió Salah buena efectividad para el egipcio de los últimos en la historia de este clásico el goleador máximo y Salah quiere meter otro más desde los 12 pasos contra Onana que en este estadio hace unas fechas atajó un penal no lo quieren ni ver los simpatizantes de los Diablos Rojos para empatarlo Salah no puede dejar la pelota fija en el punto penal ahora sí carrera del egipcio 7 minutos para que termine el encuentro para quedar puntero con el Arsenal si lo empata Salah carrera recta se va a ir hacia el costado izquierdo me imagino el diestro va a ir el número 11 respira se fue para el otro lado Salah 3, 2, 1 gool 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 objetivo cumplido Marquito 120.500 los suscriptores decíamos que queríamos llegar a 500 ayer llegamos a 120.000 hoy arrancamos en la transmisión con 200 sumamos 300 suscriptores, bien gracias gente por estar del otro lado por ayudarnos en este canal, más tarde tenemos más programación como ya te la estuve mencionando en el entretiempo y en el transcurso del partido hubo un cambio en United se retira con la número 37 Mainó e ingresa con la número 7 Mason Mount ingresa el ex hombre del Chelsea, un jugador ofensivo va en busca de los tres puntos pero ahora el que tiene todo para ganar es el Liverpool, en el centro de Robertson pegó en la cabeza de Caguala el rebote lo cosechó en la puerta de la Laya, Luis Díaz jugó para Elliot la perdió y a ver si puede Hockle no pudo, porque apareció Alexis McAllister McAllister hacia atrás para Kwanzaa, Kwanzaa que se apoya en Kelleher Kelleher para Van Dijk va Virgil, Van Dijk jugó corto para Jones, va Curtis Curtis hacia el círculo central mala aparición de Luis Díaz Luis Díaz otra vez para Curtis Jones con este resultado del Liverpool puntero pero con el Arsenal con 71 unidades por diferencia de gol está quedando un puntero el equipo de Arteta, buen resultado igual para el Arsenal y para el Manchester City que en el City queda con 70 unidades por ahora entró Mason Mount, el ex hombre del Chelsea revienta Kelleher ojo con Maguire, sacó bien de cabeza complementó bien también Guambisaca no puede por el medio dominar la ona Bruno Fernández la bruta que le queda al Liverpool buena bocha al vacío para que vaya Luis Díaz no creo que llega a ver, llega exigido Luis, llegó tiró el centro se debió en el camino creo que escorre no, se enoja Salah porque no, porque cobran saque de arco saque de meta para los Diablo Rojos buen intento de Luis Díaz en el vía larga está tirado está tirado por el choque con Diogo Dalot ambos jugadores también el portugués se detiene el partido por minutos se dieron contra los carteles ¿no? exactamente el choque contra el cartel de publicidad de Old Trafford termina ocasionando que se detenga el juego ahí se levantan ambos jugadores buenísimo gracias a todos los que están del otro lado gracias por cumplir este objetivo que nos propusimos el día de hoy llegar a los 120.500 nos alegra demasiado como siempre decimos dejen su like comenten que nosotros lo leemos saludos para Mr. Select vamos o nada puso por allí a toda la gente que se prendió en la transmisión quedate no se te ocurra cambiar de canal de YouTube porque está 2 a 2 el partido y nos quedan 5 minutos es increíble la cantidad de goles que tiene la Premier Marquitos sí y por algo se caracteriza ¿no? por ser la mejor Premier por la mejor liga del mundo por el talento por los jugadores por la cantidad de goles que tenemos en este tipo de partidos atención que va Liverpool que pudo reaccionar ante la victoria de United es cierto que le regaló un pelago a Bissaka si no no sé que hubiera pasado quiere ganarlo Liverpool como pasó en la primera parte que lo dominaba el United ahí agarró la camiseta de Luis Díaz se enoja Maguire se grita en el entre el colombiano y el inglés creo que había infracción de Maguire finalmente como la lateral que favorece a Liverpool ofensivamente pelota para que se venga 19 para Elliot van a Haraway pelota hacia atrás ahora para el futbolista Kwanzaa 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 que te apoya en Van Dijk Valderlandez todo el Liverpool que plantado en campo en United parece que ni siquiera puede contragolpear en el conjunto local y se viene el Liverpool que está cerca de la victoria si se apura con Salah Salah hacia el medio se equivocó el egipcio recuperó a Marat la pervió el marroquí jugó para Elliot Elliot que va gira Salah va entre cuarto de cancha la regaló el egipcio a ver si sale rápido Kogler gran taco pica Anthony en la espalda de los centrales después se termina cayendo surge Ambrada hay falta contra el marroquí y lo libre que favorece en mitad de cancha en United y hay una amarilla amonestado con la número 17 Curtis Jones el segundo por el lado de Liverpool buenísimo te pregunto los próximos encuentros los próximos compromisos que tienen ambos equipos el Liverpool se enfrentará el próximo jueves ante el Atalanta por la ida de los cuartos de final de la Europa League será en Anfield luego tendrá otro compromiso el día domingo 14 ante el Crystal Palace también en Anfield y luego enfrentará el partido de vuelta de la Europa League en Bérgamo el jueves 18 por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League va con el balón saliendo el Liverpool gran pase de Elio que buena bocha para el gol de Salah porta larga media luna lo pudo entrar de algunos Fernández gran bocha de Elio lo tuvo Salah no pudo escapar de su marcador 89 minutos parece da la impresión hay aroma que algo va a pasar en Old Trafford 89 minutos 2 a 12 tres partidos está más para que lo gane el Liverpool y quede puntero en soledad en la Premier League en la 32ª fecha parece que algo va a pasar Marquitos Anotaro va con el balón ahora Kwanzaa va al central de Liverpool retrocede se enoja a Klopp que no fue para adelante va al central para Kelleher Kelleher para Van Dijk juega hacia la izquierda trepa Robertson no lo marca nadie va por la línea lateral izquierda va Robertson combina ahora con Luis Díaz se enganchó pasó largo Amer Rabat y Sitter Luis Díaz buen cambio de frente a ver si la domina la domina Elliot atención que va por la derecha Elliot Elliot que va filtró para Gómez le busca Piero Travaro le queda el gol a Salah no se animó a pegar la sacó mal después que hizo Bruno Fernández la regala de izquierda para el centro de Robertson pasados a Salah Bruno Fernández otra vez al córner gol para Liverpool a los 90 y ahora el Liverpool está más cerca de dar vuelta el resultado pero podría llegar a sorprender el United con un contraataque saludos para Luis Marrugo perdón Tincho se van a adicionar siete minutos más siete minutos más entonces saludos para Luis Marrugo vamos Liverpool vamos Luchito Díaz saludos para Felipe también para todos los que están comentando en Youtube va Liverpool para la victoria siete minutos más tenemos por suerte que no se termine más el partido viene en el centro de la derecha va a venir Robertson el centro cerrado no salió Nana la pelota que le queda Salah por el segundo palo cobró infracción infracción ofensiva cobró el señor Anthony Taylor salida para el United que respira alivio para el United que con esta falta abre una oportunidad de salida para salir a buscar el tercer gol del partido dos a dos estar en contra la Premier League lo festeja el Arsenal lo festeja el City United que lo lamenta porque se había dado vuelta el partido pero ya creo que el empate bastante premio para este equipo sí es importante pero con sabor amargo este empate porque podría haberse llevado la victoria saca del fondo Maguire a ver si la puede ganar Hovland saca de cabeza Bandai que hacia afuera lateral de mitad de campo para el United que gana metros en el campo va a ir Bruno Fernández que pasó con el hombre del United no se puede levantar los auxilios allá a Maguire sí se encuentra tirado el número 5 Harry Maguire es por eso que se detiene minuto del partido es un un quiebre de mano parece que como que tuvo un ejince en uno de los dedos de su mano derecha sin embargo se levanta y sigue en juego y sigue en pie el defensor Harry Maguire 92 de 97 Wambi saca la serrebotada del hombre del Liverpool bastante calladitos la gente en el teatro de los sueños se nota que no están contentos con la realidad con el presente de los diálogos rojos estamos en el derby del noroeste hace 3 semanas se lo llevó a United por ahora hay tablas en el marcador y sería el cuarto empate en la temporada para el United que es el equipo que menos empató en el torneo pero va con uno por la izquierda no pudo pasar el once buena recuperación de Gómez despejó mal Wambi saca que anticipa y la escuela termina recuperando él pasa el ataque atención lo tocaron donde atrás falta de amarilla falta de amarilla falta de amarilla en la mitad del campo de Mount y se la sacó el ciber Anthony Taylor amonestado con el número 7 el primero en el Manchester United Mason Mount bueno pelota en la mitad del campo para el Liverpool a ver si tiene una más hay aroma que puede pasar algo más va con el balón hacia la derecha Gómez pica las espaldas del lateral Helios buena bocha para Helios el centro atrás pegó la pelota en el 7 Mason Mount saca Wampisaka se equivocó pelota hacia el medio ahora con el futbolista Van Dijk abrió hacia la izquierda con Robertson va a la escocés otra vez para Van Dijk Van Dijk que la deja corta para Jones va Curtis pelota hacia la izquierda para Robertson Robertson para Jones tres cuartos de cancha se traizó ahora con Kwanzaam va al 78 va el chico que se equivocó en el gol del United pelota hacia la derecha Helios que va quiere tirar el centro con la zurda lo tiró se va cerrando no salió Nana la bajó Luis Díaz al punto penal lo perdió lo perdió Luis Díaz lo tuvo Luis Díaz finalmente se la bajaron al colombiano una bomba sacó en el área y qué pasó con Anthony que se está peleando con un compañero creo lo tuvo creo que fue esta Marquitos si se discute Anthony con uno de los defensores del Manchester United luego vemos realizando la jugada el centro al área de Robertson que estaba discutiendo con uno de los árbitros el centro al área de Robertson de cabeza que termina abriendo el juego para que Luis Díaz termine rematando pero la pelota se termina yendo muy por arriba del arco va a ser saque de arco entonces se ha amonestado a Anthony por la protesta si ha amonestado el brasileño el número 21 el segundo en el Manchester United por quejarse con el árbitro 3 minutos 3 minutos finales lo tuvo Luchito Díaz era la victoria para quedar solos en la punta para el Liverpool no se si habrá una mas ya se me fue el aroma pero se viene la contra el United 3 contra 2 a ver no ahora son 5 contra 3 defiende bien el Liverpool pero encargo Anthony que está freco jugó para Bruno Fernández puerta del área Bruno Fernández la quiso filtrar lo adivinó Gómez tal Alexis para el argentino Macari está jugando hacia la izquierda para Elliot va Elliot la cambia toda para que se venga Robertson control del escocés le pasa también Curtis Jones la maneja Robertson a trote lento jugó para Jones 2 minutos finales en el partido el United que contra golpea el Liverpool que maneja la pelota lo tuvo Luis Díaz hace 2 minutos se lo perdió el colombiano insiste igual el Liverpool que quiere ganar el derbi del noroeste la tiene la pelota Juan Sá Juan Sá que se apoya en ellos y juegan hacia atrás volver a arrancar con el arquero Kelleher por ahora parece que se cofran a los dos con el empate a ver pelotazo de Kelleher largo saca a Maguire Macari está en el círculo central la dejaron para Curtis Jones casi la pierde contra Ambradabat hay falta contra Curtis Jones del marroquí infracción que se apuren en hacerlo ahora Jones jugó para Lucho Díaz la quiso fuera hacia el medio no lo encontraron al futbolista de Liverpool va a hacer saque bueno en realidad va a salir arquero Onana domina la pelota André va saliendo el ex arquero de Dayas la deja fuera del área la revienta Onana se rebaló bochazo largo para Bruno Fernández vuelve con el pecho Gómez Gómez para que la reviente Kwanzaa va por la derecha intentando Salah de cabeza Maguire la sacó del campo 60 segundos finales Marquito y parece ser que todo terminaría en empate pero podría haber una sorpresa más en los últimos 30 segundos tenemos como termina el partido avanza por la derecha Elio lo trabaron la pelota le queda Salah dudó en cobrar el árbitro y va de contra el United para ganarlo atención con Hognou la fistró bien para Anthony Megaluna Anthony de zurda el arquero el arquero se la queda Kedinger salva lo que era el gol del United sobre el final del partido definió el medio igual el brasileño repate flojo pero bien intencionado por parte del brasileño que fue su primera jugada más clara del partido la tuvo acá en los últimos minutos termina mejor el partido del United atacando con Amrabat juega para Anthony la pierden y después la entregó hacia afuera Salah la dejó viva la dejó viva Luis Díaz sobre la raya y se viene la contra son dos contra cuatro pero se viene Luis Díaz por la izquierda en el aire llega Salah enganchó el colombiano no puede tirar del centro lo atorraron bien cobran falta falta de Casemiro falta del 18 pide la amarilla 10 segundos finales hay que ver si se lo dejan si lo dejan patear otro molestado del United amonestado el tercero en el partido el brasilero 18 Casemiro si si fue amarilla contra el tobillo durísima la falta hacia Luis Díaz fue muy fuerte el brasilero hacia el colombiano todos pedían la tarjeta y el árbitro Altony Taylor decidió amonestarlo al brasilero tiro libre es la última es el tiro libre y no hay nada más amigos y amigas de futangol pelota para el Liverpool va a ir el argentino va a ir Alexis McAllister centro que va a caer al área que defiende Onana centro que hasta puede ser un tipo centro arco finalmente el centro de Robertson la pelota que le queda Helio de Bolea Onana Onana se quedó con la última de partido va a ser final en Old Trafford en el teatro de los sueños no va más fue final empató United empató el Liverpool en el derbi del noroeste y lo viste en futangol terminó el partido y lo viviste en futangol si te gustó la transmisión suscríbete al canal el Liverpool empató en Old Trafford y se va con un sabor amargo y además perde la punta porque ahora el nuevo puntero es el Arsenal con 71 por diferencia de gol ahí pasó el comentario del final de Marco Martínez tuvimos un hermoso clásico en el derbi del noroeste lo arrancaba ganando el Liverpool se lo dio Welter United y lo terminó empatando en un gol de penal Mohamed Salab agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado por cumplir el objetivo del día de hoy que los suscriptores más tarde fue en River Rosario central transmisión de futangol obviamente así que agendalo por favor gracias a Gonzalo Cristal de la operación y la producción como siempre un placer volver a estar con vos Marco Martínez será hasta la próxima hasta la próxima Ticho un placer volver a compartir transmisión contigo en este gran encuentro de Premier gracias a toda la gente que estuvo del otro lado será hasta la próxima 2 a 2 fue el clásico nos vemos chau chau